Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran. En Radio Llamanadas. Radio Llamanadas. Radio Llamanadas. Radio Llamanadas. Hace pocos días alguien me hacía una reflexión tremendamente ortodoxa sobre lo que realmente significa la palabra misterio. Pues bien es cierto que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dicha palabra se define como arcano o cosa secreta en cualquier religión, y mirando sus otras definiciones, en casi todas, al parecer, tiene ciertas connotaciones religiosas. Yo creo personalmente que esa palabra ya no es acorde a su significado real en los tiempos que corren, pues muchos somos los que hemos acuñado la palabra misterio para definir algo no explicado, algo que nuestros sentidos no logran comprender, algo que escapa a toda medida y tentativa sobre comprender de él. El misterio, en definitiva, es como el dolor, ya que, al no poder explicarlo eficazmente, se convierte en un fallo del lenguaje. Lógicamente, si nos ceñimos cerradamente a la definición arcaica que está oficialmente escrita en el diccionario, pocas personas realmente hemos visto o vivido el misterio. En cambio, si realizamos una desambiguación del término, nos encontramos ante un total y absoluto abismo racional del que pocos somos capaces de salir. El misterio, que no el miedo, pues creo sinceramente que no son sinónimos, por mucho que se empeñen algunos en juntar estas dos palabras, está presente en cada minuto y cada segundo de nuestra asistencia, pues aunque muchas de las cosas que ya entendemos como lógica o estamos habituados a ellas, son en realidad un misterio resuelto por alguna cabeza pensante. Como el hecho de que ahora mismo yo estoy diciendo estas palabras al pequeño micrófono de Radio Yamaneras, y quién sabe dónde te encuentras ahora mismo escuchándolas, eso, aunque lo comprendemos, en sí mismo es un misterio. De igual modo ocurre en las construcciones más emblemáticas de nuestra geografía, pues son cientos los lugares sagrados que esconden un misterio mucho más profundo que el que la propia iglesia nos ha querido confiar. Y para descubrirlos, hablaremos con el maquinista de este nuevo tren de lo insólito que está a punto de salir, Miguel Aracil, que nos realizará un amplio recorrido por el misterio de las catedrales catalanas. ¡Comenzamos! 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 El misterio de las catedrales catalanas es un ensayo que pretende hacer una visita a la vez que un estudio, por los misterios y enigmas de 19 catedrales de Cataluña y el Rosellón. La obra trata de las catedrales más antiguas y paleocristianas a las más modernas, las reconocidas por la iglesia, así como las que en cierto modo son ignoradas por la iglesia, pero reconocidas por el pueblo. Una serie de majestuosas construcciones donde se pueden encontrar símbolos alquímicos, santos incómodos. Eventos extraños, mensajes grabados en la piedra o mandadas, entre otros. Románicas en menor número y góticas en la gran mayoría, las catedrales guardaron y siguen guardando, en muchos de sus símbolos, un mensaje esotérico y heterodoxo para quien sepa o quiera interpretarlo. Música Bueno, ya estamos aquí una semana más para hablar de los misterios en esta ocasión de las catedrales catalanas, pero primero vamos a presentar a las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Radio Yabaneras. Recordemos el 107.8 de la FM para la comarca del Maresme y muy pronto lo tendremos también en emisión streaming online. Marta, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Un placer tenerte aquí, como siempre, como cada semana. Dos temas tremendamente dispares, pero tremendamente interesantes. Primero, misterios de las catedrales catalanas con un grande como es Miguel Aracil, y luego un caso que estás llevando tú personalmente de un testimonio ovneo. Sí, la verdad es que queda todo en familia. De luego que sí. La verdad que queda todo en Cataluña, en nuestra tierra. Sí, desde luego, en estas tierras cercanas, porque la semana pasada hicimos un recorrido por todo el mundo. Nos fuimos primero a Italia para hablar con Crespi, luego nos fuimos a Perú para hablar con Thierry Jamin. Esta semana hemos hecho un descanso y nos quedamos por aquí, por las tierras catalanas, hablando con Miguel Aracil de los misterios de aquí, y con un ovni que vimos aquí también, ¿no? Sí, la verdad es que Miguel nos va a transportar a todas las catedrales que hay en Cataluña, y su hermetismo, los símbolos, y que nos servirá a modo de guía para hacer próximos viajes. Y en el caso del ovni de hoy, de la pequeña población de Girona, tendremos a Jorge, que aunque no se había prodigado en los medios, se ha decidido a contarnos su caso. Muy interesante, desde luego que sí. Mario Ortega, buenas tardes. Yo sé que son dos temas que te apasionan, el tema, sobre todo, Miguel Aracil, el propio Miguel es un tema apasionante, ¿no? Y el tema de los ovnis, hemos juntado aquí dos temas que sé que te gustan mucho, ¿no? Muy apasionante. Contar con Miguel es todo un lujo. El libro que nos presenta es una maravilla y es una auténtica guía para seguir la rajatabla, ir a cada sitio, ir investigando, ir buscando. Y bueno, el caso primicia que nos trae Marta, pues también siempre es genial poder contar con algo que es una novedad, un caso más, un caso ovni, concretamente, de los años 70, que es un caso más. Que no es de los de siempre, de los que siempre estamos dando vueltas al mismo caso, sacando cosillas. Es una maravilla poder contar con un testimonio, o con, en este caso, una primicia. Otro testimonio de los años 70, que es la oleada por excelencia en España, sin duda. Exactamente, sí, sí. Bueno, en España y también a nivel mundial. Desde luego que sí. Pero sobre todo en España fue una época muy prolífera. Desde luego que sí. Dos semanas que llevamos con primicias, ¿eh, Mario? Estamos que nos salimos. La verdad que sí. A ver qué buscamos para el tercero. A ver, a ver cómo está la cosa. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Pedro Vallespín, maquinista de este tren de lo insólito, hoy con los mandos te llevamos muy loco, porque estamos muy revolucionados. No sé si es por la llegada del 50. Bueno, pero ese es el principio. Mientras luego nos calmemos y nos sentemos, ya está, no hay problema. Yo espero que sí, porque si no, malamente, ¿no? Por supuesto. Que si no, Miguel nos cuelga, que ya sabes que si nos portamos bien con él, nos cuelga. Yo he venido al programa solo por él y para tener las orejas y los ojos bien abiertos para captar todo lo que me vaya a decir, porque de este hombre no es que me lo crea todo, es que lo que diga él va a misa. Sí, sí, yo de eso doy fe de que, nunca mejor dicho, de que, vamos, lo sigues como si fuera casi una divinidad y eso es buena señal, porque es muy grande. Es que a veces, de verdad, me siento como una niña de estas que le gusta estos One Direction o Justin Bieber o cosas así, cuando me retuitea o me da me gusta a un comentario mío en Facebook, digo, ¡ay, mira, le ha dado me gusta a él! Además, doy fe de ello, nuevamente, porque me lo dice por privado. Por supuesto. Muchísimas gracias, Pedro. Ana María Torralba, buenas tardes. Yo sé que has cogido este libro de Miguel con muchas ganas y que lo has estado leyendo y te ha enganchado, ¿no? Sí, y tanto, y bueno, con muchas ganas de que Miguel nos aclare muchas dudas de las que, bueno, podemos encontrar en el libro y en las propias catedrales. Bueno, pues si te parece, vamos a dar las vías de contacto para todas aquellas personas que nos quieran decir lo que sea. Bueno, comenzamos con la web, www.losmisteriosnosmiran.com También en el email, programa, arroba, losmisteriosnosmiran Bueno, también nos podéis encontrar en Facebook, poniendo en el buscador, losmisteriosnosmiran Allí podréis encontrar el perfil y la página También en Twitter, arroba, misteriosmiran Y bueno, como ya sabéis, también nos podéis encontrar en YouTube, poniendo también en el buscador Los Misterios Nos Miran Y allí podréis encontrar unos vídeos y, bueno, de algunos programas nuestros que hemos subido Estamos un poco en todos lados, ¿no? Pero además, estas semanas estamos de enhorabuena porque con la llegada del programa 50 Llevamos dos años, pero solo hemos hecho 50 programas, vamos mal, ¿eh? 50 programas queremos regalar a las personas que estáis al otro lado, que nos escucháis Unos ejemplares que, bueno, que ahora Ana nos va a dar un poco más de información Os recordamos que con motivo de que en dos semanas realizamos nuestro programa número 50 Para celebrarlo, estamos sorteando cinco ejemplares del libro 365 días que cambiaron el mundo Cortesía de Ediciones Martínez Roca Un libro que nos cuenta muchos y diferentes momentos de la historia Relatados por varios autores pertenecientes al canal Historia Para conseguir vuestro ejemplar, tan solo tenéis que seguir unas sencillas pautas Acceder a nuestra web, www.losmisteriosnosmiran.com Y allí podréis encontrar toda la información en la pestaña que pone Sorteo Una vez respondáis a la sencilla pregunta que os realizamos ¿Cuál es vuestro programa que más os ha gustado de los 50 que hemos realizado? Participaréis en un sorteo de este fantástico trabajo Que no puede faltar en vuestras bibliotecas Y sobre todo, no os olvidéis de mirar las bases legales de participación Ya que allí se indica todo lo necesario para poder entrar en dicho sorteo Miguel Aracil es periodista y escritor de más de 50 libros escritos Sus pasos le han llevado a moverse principalmente por el mundo del misterio Lo oculto y de todo aquello que tiene dos explicaciones La racional y ortodoxa Y la paralela o heterodoxa Ha colaborado en publicaciones especializadas como Más allá de la ciencia Año Cero O Enigmas Express, entre otras muchas También ha dirigido Mundo Oculto y Ritos y Tradiciones O realizado funciones de coordinador de redacción En la desaparecida revista Karma 7 Ha sido también corresponsal de Misterios de la Arqueología Y asesor periodístico de la publicación de Historia, Geografía y Viajes La Espiral Fruto de dos décadas y media de trabajo Ha dado como prole impresa Más de 400 reportajes y 49 libros editados Entre los que se encuentra el trabajo del que vamos a hablar hoy El misterio de las catedrales catalanas Bueno y como habéis podido escuchar Esta tarde contamos con la presencia de un grande Un amigo de este programa Y el que estamos muy orgullosos de tenerlo al otro lado De la línea telefónica Miguel Aracil, buenas tardes Hola, buenas tardes Un auténtico placer Ya sabes que aquí eres una Por lo menos para nosotros eres un gran amigo Y es un placer de verdad Que sabemos que no te prodigas mucho por las radios Y para nosotros es un honor Que compartamos estos minutillos Explicando los misterios de las catedrales catalanas Pues muchas gracias, sí, de verdad Me prodigo poco O sea, sencillamente fiel a mi carácter O sea, acepto las invitaciones que me apetecen Sean grandes, sean pequeñas, sean 10 horas Y siempre sigue igual Y es un placer estar con vosotros Muchísimas gracias, Miguel Bueno, pues vamos a meternos ya de lleno En lo que es tu nuevo trabajo El misterio de las catedrales catalanas Se podría decir que Bueno, es un ensayo En el que explicas muchos misterios De muchos tipos Simbológicos Heterodoxos Y de todo tipo Pero me gustaría saber ¿Cómo te iniciaste en este proyecto? ¿Cómo te embarcaste en buscar los misterios De las catedrales de aquí de Cataluña? Pues sí, es muy curioso De todos modos Solamente una apreciación Que antes he oído a la entradilla No son 49 Son 52 libros Los que tengo publicados Que es igual Tres más o menos Pero este es el que hace 52 Mira, la historia Es muy fácil La historia empieza De este libro Empieza Hará unos casi tres años Dos años y medio largo En una noche Me acuerdo que era una noche tormentosa Así típica De película misterio Y estábamos cenando Mi buen amigo Javier Sierra Y yo, Javier lo conocí desde que él era un crío Y yo era coordinador de la redacción De Karma 7 Y estábamos cenando Javier y yo Y le dije Bueno, le comenté Digo, mira, para mí Tu mejor libro ha sido Las puertas templarias Digo, ya sabes tú Que las catedrales a mí me gustan Y Javier Que lógicamente me conoce Ya te digo Desde que él era un crío Me dijo Oye, Miguel ¿Y por qué no escribes tú algo Sobre las catedrales? Sobre todo a nivel de Cataluña Que tú no conoces tanto Y bueno Y salimos Después de cenar Lo acompañé al hotel Yo me fui para mi casa Iba a mi casa Iba dando vueltas Diciendo Oye, pues no sería mala idea Ya que yo soy una persona Que cuando voy Yo soy ateo Pero cuando voy a Corro por Europa A diferentes países Uno Sea aquí de Cataluña En el resto de España O el país de Europa Que sea Yo solo O con mi esposa Las catedrales Es algo que nunca me pierdo Porque estoy convencido De que es Aquello es un compendio La mayoría Un compendio de conocimientos De la edad media O de la alta O baja edad media Depende de cada uno Que están allí escritos Y se han de descifrar Y entonces Empecé a dar vueltas Esa noche Dormía poco Mi esposa sí Mis gatos Estaban encima del mío Y yo seguía dándole Vueltas a la cosa Y dije Oye, me voy a poner Y bueno Empecé Una tarea Que ha durado Dos años De recorrer Las 19 catedrales Las oficiales Y no oficiales Y aquí ha nacido el libro Que por cierto Ya está en la segunda edición Desde luego Una buena noticia La segunda edición Nosotros tenemos La oportunidad de leerlo Es un libro muy recomendable Mira precisamente Que nos hablas de Javier Sierra Hace pocos días Tuvimos la oportunidad De hablar con él Sobre su nuevo libro El tema de los cuadros Y lo que se esconde Detrás de ese arte pictórico Y se podría decir Que en las catedrales Ya no solo imagino Que catalana Hablamos de las catedrales Catalanas Pero imagino Que esto también Es extensible A prácticamente Todas las catedrales Del mundo ¿Se podría decir Que los arquitectos De estas catedrales Buscaban poner Ese mensaje oculto También en ellas? Sí Las catedrales Afortunadamente No entienden De nacionalismos Y en Europa En Europa Porque hemos de hablar Que las catedrales Cuando más antiguas Encontramos más El mensaje elíptico El mensaje críptico Escrito en la roca O incluso pintado En las paredes Sobre todo A nivel de la Edad Media Sea alta Sea baja Edad Media Del Renacimiento Las modernas Pues la verdad Yo por ejemplo Cuando escribí El capítulo Que le dedico A Sanfalio de Ayubragas Pues me estuve Que estirar las orejas Y las pestañas Para encontrar algo misterioso Porque lo más Lo más curioso Que encontré Por ejemplo Claro Una catedral Que con toda la sinceridad Que me caracteriza Me enteré Que Sanfalio de Ayubragas Tenía una catedral Cuando empecé a hacer el libro O sea ni me había enterado Y lo máximo que encontré Fue que durante la guerra civil El campanario Fue un puesto de observación Para la aviación Y además Bueno Y que en el siglo XVI Había habido Un juicio de brujas Justo al lado Pero si hablamos De las catedrales antiguas Todas de Europa Todas las de Europa Las buscas Yo he estado muchas De Italia De Francia De Portugal De Rumanía Que aunque ahí son ortodoxos Y tienen otra historia O Valaquia Y Perdón Moldavia Perdón Moldavia Y las catedrales Si hemos de pensar Que en la Edad Media La iglesia Era una gran aficionada A la barbacoa A meter a todo El heterodoxo A todo el que se salía De la rutina A meterlo ahí En la hoguera Y el capirote Y entonces Una manera De transmitir Una serie de conocimientos Prohibidos Y pecaminosos Era por dejarlos Esculpidos O dejarlos grabados O pintados En aquellos Inmensos En esas inmensas Enciclopedias Que son las catedrales He leído algo En el libro Que dices muchas veces También Y ya no solo En este libro Sino en muchos De tus otros trabajos Que tenemos que visitar Siempre estos sitios Con los ojos Y la mente abierta Si no No somos capaces De encontrar Este mensaje oculto ¿No Miguel? Si Lógicamente Si vas a Con todos mis respetos Y admiración A los creyentes Porque yo también Fui católico Si yo voy a una catedral Solamente para rezar Que ya te digo Que me parece formidable Yo también lo hice Hasta los 25 años Pues vas a rezar Y no te fijarás En según qué cosas En cambio Si vas en un plan Con una mentalidad Totalmente abierta Y heterodoxa Por ejemplo Yo hace poco Estuve dando Bueno En la presentación De este libro Se hizo en el corte inglés Coincidiendo el día Después de San Jordi Y cuando Yo comenté Y iba pasando Un audiovisual Antes de firmar libros Y cuando comenté Una fotografía En la que se veía El hermafrodita Que está en la catedral De Barcelona Varias de las personas Que habían allí Que estaba llena Afortunadamente Estaba llena la sala Dijeron Anda Yo he estado muchas veces allí Y no lo he visto O sea Las catedrales O cualquier otro monumento Como decía Javier Sierra Javier Sierra tuvo La gentileza De enviarme Su último libro Dedicado Y yo le envía El suyo Y yo le decía Javier Javier Tu libro No es una novela Tu libro Es una puerta De iniciación Para que la gente Cuando visita un museo Vaya con otra visión Y vea La otra realidad Que hay en las pinturas Y Javier me decía Sí Miguel Tú lo sabes Pues esto es lo mismo Las catedrales Cuando vamos Te pongo un ejemplo Una catedral Que a mí me encanta Cuando las veces Que me han entrevistado Para este libro En radio En televisión La típica pregunta Que me hacen Quizás te piso Ni la ibas ¿Qué cosa le ha impactado Más De las catedrales De Cataluña Hay muchas Pero una que yo digo Por ejemplo Es los dos mandalas Inmensos Que hay en la Seu Bella De Lleida La catedral Antigua De Lleida Hay dos La nueva y la moderna La antigua Pues la moderna Hay unos mandalas Allí Que además Hemos de pensar Que tuvieron mucho Que ver los templarios En la fundación De esta catedral De esta Seu Antiga De Lleida Y entonces Yo había estado Otras veces allí Y bueno Y no me había fijado En aquellos dos mandalas Que están en ese Clauso formidable Y además Estaba fotografiándolo Y por ejemplo Y vi que entraba Una especie de Como yo soy así Hablando Una especie de rebaño De gente vociferando Pasaron por allí Ni se enteraron Ni iban haciendo sus gracias Y seguro que no se enteraron Allí Y pero Lo bonito estaba Ver aquella rueda Que es idéntica A las ruedas De culto tibetanas Y delante El sello de Salomón Inmenso Que habían dejado En el siglo XIII XIV Eso es lo que hemos O sea Una mentalidad diferente Apartarnos de la De la visita Tipo guiri Y ir un poquito En plan investigador O como diría Mi llorado Y ya desaparecido Amigo O compañero Andrea Faber Kaiser Ser unos inconformistas Y unos buscadores Hola Miguel Hola Soy Marta Hola Marta Mira sin duda Pues la Catedral de Barcelona Es una de las más conocidas Y visitadas Tal y como comentas En tu libro Pero Ana María Torralba Y yo Pues antes de empezar El programa Estábamos comentando Algunas cosas De tu libro Y nos llamó Y nos llamó poderosamente La atención Y creo que Que es un dato Que quizás no conoce Mucha gente Que la Catedral de Barcelona Está en un enclave Donde antes habían estado Posiblemente Dos catedrales anteriores Cuéntanos un poco Esto A ver La Catedral Gótica O sea La fachada que vemos Actualmente La Catedral de Barcelona Es relativamente O sea La fachada que vemos Con esas agujas Tan impresionantes Que nos llevan un poquito A recordar La Catedral de Burgos La Catedral de León La Catedral de Colonia Señores Esas agujas Tienen ciento y pico de años O sea Son muy modernas Para decir algo Esta La Catedral que vemos La Gótica Que actualmente vemos Está edificada Sobre la que fue Románica Y la Románica Sobre una de paleocristiana Como tantísimos Catedrales O sea Siempre se construye Sagrado sobre sagrado Incluso En un libro mío Que ya está En la tercera edición Salió Y ya no volverá a salir más Que se llama Dioses, Megalitos Y fuerzas telúdricas Hablo del sincretismo Del construir sagrado Sobre sagrado Incluso Sobreponiéndose Una religión Sobre otra Pero aquí no Aquí sencillamente Fue La Gótica Sobre la Románica Y la Románica Sobre una paleocristiana O pre-cristiana Perdón Pre-románica Y además Lo curioso es que Allí se hizo Muy posiblemente Por el hecho De que pasaban Por allí Una serie de Canales De aguas subterráneas Yo antes Yo antes Yo antes De decir esto O sea Me puse en contacto Con mi buen amigo El doctor En geología Luis Miquel Y Domenech Que es profesor De geología De la Universidad De Barcelona Para preguntarlo Luis Miquel Y el profesor Doctor Luis Miquel Y Domenech Asesoró a Javier Sierra En el superúltimo libro Se presenté yo Y estuvimos hablando Del tema Pues bien Por allí bajo Le pregunté Luis Miquel Puede ser que pasen por allí Y se confirmó Que por debajo De la catedral de Barcelona Por la zona de la cripta Esas fuerzas telúricas Que siempre hablamos Pueden ser Muy concretas O sea Muy claras Ya que por debajo Pasan Una serie de Corrientes De agua Que crearían Estas fuerzas telúricas Que hay en muchas catedrales Hola Miquel Hola Soy Mario Hola Mario Yo tuve el placer De estar en la presentación De tu libro ¿Te acuerdas? Ahí en el Corte Inglés Prácticamente había Un montón de gente O sea Fue un éxito total La exposición Excelente Yo quería comentarte Acerca de esto De la catedral Que sí Que evidentemente Habían construcciones O sea Anteriores ¿Vale? Sí que es verdad Que en la calle Si mal no recuerdo Es el carrero al Bisba ¿Vale? En el lateral Se ve una Lo que es digamos A la altura De lo que es la fachada De la puerta Se ve todo un tramo Como de piedras De cantería Con sus marcas De canteros Y a partir de aquí Es puntos Dos metros más allá La piedra Cambia totalmente Podríamos estar Ante un vestigio De lo que sería Una parte De la construcción inicial Y una continuación A posteriori Sí, naturalmente O sea Es que se ve Mira, si os fijáis Mira, si una Por ejemplo Me salto del libro O sea En este libro Y añadiendo Un capítulo De mi libro Barcelona insólita Y heterodoxa De la misma editoria Hablo Cuando hablo De la catedral Aparte de que vemos Lógicamente La diferencia De construcción Del gótico Y del románico También si nos fijamos Cuando lleguemos Eso Para personas que vayan Yo les aconsejaría Que lo piden Cuando lleguen A lo que queda A lo poco que queda De la catedral románica Que está La capella De Santa Yusia La capella Santa Yusia De Santa Yusia Pues en la parte exterior Haciendo casi esquina Veremos una construcción Veremos que hay un ángulo Que hay unas marcas Como si Parece que sea Una inmensa regla De medir Pues esto En las excursiones Que Por la Barcelona Esotérica Insólita Que hace Tierra Virgen Lógicamente Es uno de los lugares Que se visitan Y la gente pregunta ¿A Xos qué es? ¿Esto qué es? Entonces La pregunta típica Es qué es Es diferente construcción De diferentes épocas Dicen no, no Una cosa son Una cosa es la construcción Que lógicamente varía De la gótica A la románica Pero esas señales Que vemos Ya digo En el exterior En la calle Tocando Haciendo esquina De la capella De Santa Yusia Es la Es la famosa cana La cana barcelonesa Que era una forma De medir Para que los comerciantes Podían Ver Podían confirmar Que no los defraudaban Y que lo que compraban Fuera lo que fuera Estuviera dentro De las medidas legales De la ciudad de Barcelona La cana En aquel tiempo La cana Era una medida Barcelonesa Medida catalana Estaba también Había la cana De Chirona Cana de Tarragona Lleida Pues entonces Allí podemos observar Una especie de regla Muy alta Entonces la gente Mira y dice Debe ser un tipo De construcción diferente No, no Una parte es la románica Otra es la gótica Y algunos detalles De estos Que es antiquísimo Creo que la única Medidor de canas Que hay en Barcelona La podemos observar O sea Más que nada Lo digo Para que la gente No se confunda Veremos este tipo De construcciones Y esta tan rara Que es la cana Que es esta Esta subfunción Sí, sé a qué regla Te refieres Exactamente A mí me habían comentado Que era precisamente En el comercio de telas Para poder Digamos Medir La cantidad Que habían comprado Lo que pasa Que sí que es cierto Que esta regla Está bastante alta O sea Que para poderla Poner así Con las manos Y medirlas Era un poco Bastante complicado Como no se Subieran una escalera No, bueno Es que Los señores de la media Del barro Y del resacimiento Del barro Eran tan inteligentes O yo Día que pasó Nosotros Pues además Nos tenían La puta Arbicia Hablando en plata Que nosotros llevamos Y entonces Estoy convencido Que yo no vivía En esa época Es que si era necesario Subirse en una escalera Pues se subiera A la escalera Para medir O sea De medios Hemos de pensar Otra cosa Esa gente Edificaba O sea Llegaban a hacer edificios Que actualmente O sea Con toda tecnología Que tenemos Nos costaría mucho Pensemos por ejemplo La famosa Que la incluyo yo En un capítulo La Sagrada Familia Que es un Es una enciclopedia De admitir La Sagrada Familia Pues miremos Con toda la tecnología Tenemos desde que Bueno Gaudí Gaudí no la empezó No empezó otro personaje Pero desde que Gaudí Se hizo cargo Hasta ahora Ha ido evolucionando La tecnología Y ya lo decimos en catalán ¿No? Es bellarca La Sagrada Familia Pues eso mismo O sea Si con toda la tecnología Tardamos mucho Eso señala Que Y aquella gente En alguna ocasión En ciento y pico de años Se hicieron catedrales Formidables Es que esa gente Era tremendamente inteligente Yo te quería preguntar algo Miguel Porque me he dado cuenta Que prácticamente En todas Las catedrales Que aparecen en el libro Imagino que muchas más Está repleta De símbolos Relacionados con el mundo De la alquimia ¿Y por qué? ¿Por qué hay esta relación Tan cercana De lo que es la catedral O lo que es El símbolo eclesiástico Por decirlo así Con la alquimia? Pues bien, muy fácil O sea Si había un arte O sea, un arte Uno le llaman arte Los otros le llaman ciencia ¿No? Si había un arte y ciencia De hecho Se había un binomio ¿No? Como se dice En los buenos verdes El binomio Ciencia Y arte Y arte A nivel sagrado En la Edad Media Y en el Renacimiento También Por sobre todo En la Edad Media Pero desde finales De la Alta Edad Media Y durante toda La Baja Edad Media Si hubo un factor Sagrado Y científico O quizás Algunos días Se hubo científico Ese fue la alquimia Pero pensemos Que la alquimia Aunque era Era practicada Por muchos monjes O sea Había monasterios Yo he visto Por ejemplo En Burgos Algún laboratorio alquímico O una recreación De un laboratorio alquímico Del siglo XII De los benedictinos Por lo tanto La iglesia Bueno La iglesia no Muchos religiosos Se interesaron Por la alquimia Y entonces Como estaba Oficialmente Estaba prohibida Y te jugabas Un garotazo O algo O que te metieran En la barbacoa Pues mucha gente Dejó sus mensajes Sus mensajes Alquímicos Los dejó Igual que los dejó Después Mucho tiempo Siglos después Los dejó Gaudí Los dejaba Esculpidos Encontramos Por ejemplo Las salamandras Que hay O los caracoles De la familia O encontramos Una serie De símbolos Alquímicos Tremendos En más de la mitad De las catedrales Yo para escribir Este libro Estuve dos años Tuve que visitar Algunas catedrales Varias veces Y lo digo Con toda sinceridad Como no soy Un experto En alquimia Ni tampoco soy Un super experto En simbología medieval Algo sé Pero no soy Un super experto Llevaba Un diccionario Alquímico Que además pensaba Aquello Como un mamut Y llevaba Un libro Bastante tocho De simbología medieval Lo llevaba Los dos En la mochila Y entonces Iba buscando Porque había A veces ves Un símbolo Que puede parecer Muy Una tontería Y no Está metida Al máximo En la alquimia Y entonces Los alquimistas Los iniciados Los seguidores Del Gai Saber Que llamaban algunos Entonces sabían Que la catedral Era un lugar Donde Al ser un lugar sagrado Era más fácil De que pasara Desapercibido Dicen que No hay más tonto Que el que no quiere ver Pues los ponían Ahí dentro Mismo En las catedrales Los disfrazaban De algo sagrado De algo ortodoxo Y en cambio Y cualquier persona Cualquier seguidor Del Gai Saber De la alquimia Del arte Hermético Que pasara por allí Podía interpretar Aquellos símbolos Por ejemplo Yo recomiendo Una Yo en este reportaje Perdón En este libro Incluyo Las dos catedrales De la cataluña francesa O sea La de Elne Y la de Perpiñán Entonces La de Perpiñán Pues bastante Sosa Bueno Es curiosa Pero no tiene O sea Por la importancia Que pudo tener Debido a los templarios Allí mismo En la ciudad Pudo ser bastante mejor Pero vas a la de Elne Y el clauso Que tiene aquella gente Es un diccionario Alquímico Para el que Se interese En la alquimia Y sabe leer Va leyendo allí La cantidad de símbolos Que son una serie De mensajes herméticos De primer orden Miguel Antes has hecho Alusión a la serrada familia Y hablando así De simbología alquímica Algo comentabas De un arquitecto francés Que restauró La Notre Dame Y que pertenecía A ciertas órdenes secretas ¿Tú crees que a lo mejor Gaudí se pudo inspirar O tal En él? Yo hablo de Violet Leduc Que fue Violet Leduc Para muchos Fue el último Gran maestro Alquimista Y arquitecto Iniciado Violet Leduc Que fue Se hizo famoso Principalmente Porque fue el que Reconstruyó Esa maravilla Para los que nos gustan Los temas militares Y a mí me gusta mucho Y no me escondo Y por ejemplo En la arquitectura militar Lo que son Las murallas De Carcassón Yo he asistido Varios años Como ponente A la La sal du dom A los congresos De esoterismo De esta ciudad Si vemos desde fuera O vemos desde dentro Esa maravilla Que es la ciudad antigua La shit Vemos que parece Que sea una fortaleza De cuento de hadas Esa imaginación Esa belleza Es obra De Violet Leduc Porque cuando Empezó a rebosuir Carcassón Estaba Carcassón Estaba Que se caía A pedazos Había aguantado Muchas guerras Y muchos sitios Entonces Violet Leduc Fue un iniciado Se sabe que estuvo En un puñado De sociedades secretas Y no hace falta Centrarse solamente En la masonería Hay Sobre todo En el siglo XIX Y en principio Del siglo XX Habían Sociedades secretas Muy Mucho más esotéricas Pero infinitamente Más esotéricas Que los masones Y ya no hablamos Ya no hablemos De Rosa Cruze Pues bien Violet Leduc Dejó En muchas de sus obras Dejó Verdaderas Encyclopedias Alquímicas Y esotéricas Y estoy convencido De que Gaudí Bebió de sus fuentes Y en muchas de sus En muchas No es en esta sola En muchas de sus obras Reproduce Estos símbolos Alquímicos Y todo Y muchos mensajes Recogidos en parte De Violet Leduc Y para las personas Existencias del tema Yo les recomendaría Un libro de Plaza de Chanes Y de uno de los Páteres De los estudios De la Cataluña Mágica Que fue Juan Jark El politicólogo Juan Jark El politicólogo Y escritor Juan Jark Yo lo entrevisté varias veces Antes de que muriera Y este hombre Tiene un libro Que se llama La Cataluña Mágica Y de Yo digo De Plaza de Chanes Allí Y además Tiene uno que se llama Gaudí Una biografía mágica Allí habla de Gaudí Y todos los conocimientos Y las relaciones Que tuvo Con una serie de personajes Y esto dice Seguro que Violet Leduc Estuvo muy vinculado O sea Gaudí Revió De fuente De Violet Leduc De nuevo Gaudí Es todo un personaje Que no deja de sorprendernos En ninguno de los aspectos ¿No? Todo el mundo duda De si era masón Si era Rosacruz Si era lo que fuera Era un genio Está claro Y también dicen Que tenía unos amplísimos conocimientos Ya no solo de alquimia Sino de lo que eran Las energías telúricas ¿No? Bueno Empezamos Más Gaudí No fue Rosacruz Eso seguro Gaudí Hay dudas De que fuera masón Porque era Era muy ortodoxo Era una persona Muy 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 religiosa Y los masones No pueden ser ateos Pueden tener la religión Que sea Pero no pueden ser ateos Lo que sí que es verdad Es que tuvo relaciones Una relación estrecha Con grandes masones catalanes Eso seguro Incluso con grandes masones De lo que actualmente Es Cací y León Principalmente Algunos de Astorga También hay alguna edificación En Astorga De Gaudí Pero O sea Eso es por un lado Después El tema de las fuerzas telúricas Esto sería otro tema Por ejemplo Joan Yard defiende También Yusutret Cortés Y Uc de Sanau También lo defendieron Que debajo De la Sagrada Familia Existe uno De los tres dólmenes Que sabemos Que existen Estaban en Barcelona En lo que es Barcelona capital Habían tres dólmenes Uno Eso hablo yo En varios libros míos De la colección De la Cataluña Mágica De Editorial Bastet Y de otras editoriales Mira Uno Que está documentado E incluso Hay un grabado de él Que es del siglo XIX O sea Relativamente hace poco Que era el dólmen La tabla de Montjuic La mesa de Montjuic Que estaba cerca Del castillo de Montjuic Este ya digo Que hay incluso Una ilustración Donde se le puede ver Incluso con cruces Esculpidas Grabadas Para cristianizarlo Eso lo he visto yo En Bretaña En Normandía Y lo he visto En muchos lugares Por tanto Este es uno Otro seguro Estaba en el barrio Del Camp d'Alarpa El barrio Del Camp d'Alarpa Debe su nombre A una deformación De la palabra Camp d'Alarca En Cataluña Hasta mediados Del siglo XX O sea A nivel Del pueblo llano A los dólmenes Se les llamaba Arcas Y sabemos Que ahí A finales del siglo XV Existía un dólmen Bastante importante Que el rey Farrán al Católic El Fernando Católico Que dirían los castellanos El esposo de Isabel La Católica Lo mandó destruir Y entonces Allí había otro Y es más Bueno Es muy posible Todos son seguros Están documentados Y es muy posible Que existiera Un tercero Que algunos Escritores Ya he dicho Joan Yard Luis Utrecht Uc de Sanou Sitúan Debajo De la Sagrada Familia Debajo De la Sagrada Familia Igual que pasa En el De Chartres Igual que existen En otros En muchas Otras catedrales Pero hemos de pensar Una cosa Y eso Que muchos investigadores Sobre todo Estos que tocan De oído Y copian O sea Yo que soy uno Que más afusilan Que a veces veo Una cosa Y digo Anda si esto Lo escribí yo Y lo veo firmado Por otro Bueno pues Muchos de estos Que tocan de oído Dicen No es que Cuando Gaudí Cogió aquel lugar Por fuerzas telúricas Es bueno pensar Que aquel lugar No lo escogió Gaudí Y que incluso La Sagrada Familia La empezó La empezó No Gaudí Sino un arquitecto Anterior Por lo tanto Gaudí Le interesaron Las fuerzas telúricas Pues posiblemente Como arquitecto Si Pero La Sagrada Familia En concreto Que si es un lugar telúrico Que para mí Posiblemente Si que lo sea No fue escogido por Gaudí Entre otras cosas Porque fue posterior Miguel hay muchos datos Muy curiosos E interesantes En tu libro De los misterios De las catedrales catalanas Pero hay un dato curioso Que también me llamó Mucho la atención Y es la La incongruencia De En la catedral de Barcelona Con las dos figuras De los principales santos Que hay Que hay Cerquita de la entrada ¿Qué nos puedes contar De San Pedro Y San Pablo De las figuras? Si, si Eso se llega como a poner A Felipe González Y José María Aznar O sea Eso es un tema Que a mí me fascina Este fin de semana Yo me voy mañana De viaje a la noche Estaré desde el sur de Francia Unos días Y me llevo Un libro de arqueología bíblica Porque tengo Intención de ir a Jerusalén Dentro de no mucho tiempo Para hacer algo Entonces Me interesa mucho El tema este Tanto De antes de Cristo Como después de Cristo Y hay una cosa Que está muy clara San Pera O San Pedro Por un lado Y San Pablo Que era una revista O sea San Pablo actualmente Si viviera ahora Se dedicaría a la política Y sería un chaquetero Entonces Nos encontramos Que eran Estos dos personajes Históricos Pedro y Pablo Para mí El cristianismo Fue fundado por Saulo o Pablo Saulo de Tarso O Pablo San Pablo Jesús de Nazaret No tuvo ninguna intención De fundar Ni una nueva religión Ni puyeta La fundó Pablo o Saulo de Tarso Pues bien Este arribista Porque llega después Le dicen apóstol Aunque no conoció Siquiera a Jesús de Nazaret Pues estos señores Perro por un lado Que además Se sabe que era un hombre De su nombre A Simón Y se le llamaba así Porque estaba en plan Cachotas Se supone que era El guardaespaldas De Jesús de Nazaret Este señor por un lado Y Pablo En la revista San Pablo Por otro lado Se llevaban a matar O sea Dicen algunos evangelios Apócrifos Que incluso llegaron A los hermanos Supongo Supongo que A los separarían Porque por lo que se ve No tenía media hostia Hablando en plata San Pablo Entonces Es muy curioso ver Que dos personas Que se odiaban Hasta el punto De que Lo que era la élite De Jesús de Nazaret En un momento dado Cogieron a este individuo Que era problemático A San Pablo Y cuando la famosa Fue a predicar Y la famosa De pístolas Y a los corintios Y se fue a predicar Por ahí Sencillamente Recuerdo Uno de estos evangelios Apócrifos Que describe más o menos La situación Como aquello No desterrándolo Sino diciéndolo Oye Lo mandamos bien lejos Oye Que no deje de tocar Nuevas narices Entonces No se podían ni ver Y es curioso Que llegas a la catedral aquella Y los ver los dos juntos Como si fueran Hermanos O como si fueran Ítimos amigos Camaradas Pues no O sea Eso ya es Yo creo que Aquí O bien Es una especie Quien esculpió Aquellas dos figuras Quiso representar A nivel muy esotérico Lo blanco y lo negro El yi El yang Los contrapuestos O bien Es una persona Tan ortodoxa Y tan piadosa Que se creyó Lo que nos contaron O si Nos contaron después De que San Pedro Y San Pablo Eran Se querían mucho Y todo Pero totalmente es falso De todos modos Vale la pena ver Aquellos dos personajes Contrapuestos Allí metidos Hola Miguel Hola 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 Miguel Soy Ana Hola Bueno Mi pregunta era También sobre San Pedro Y San Pablo Para que no se veía Para que no se esté muy documentado En el tema este La alta edad media Va desde la caída Del imperio romano En el 473 Hasta una fecha Que no es fija Que sobre el siglo XII Aproximadamente O sea Hacia el final de Romanico Esto es la alta edad media Después viene la baja edad media Hasta la caída De Constantinopla Pues bueno Durante la primera parte De la edad media La alta edad media Hay muchas catedrales Que no Sobre todo San Pablo Prácticamente ni aparece Y a San Pedro Si porque se le considera El primer papa Y toda la puñeta Y este si que aparece Y nos encontramos En cambio Que muchas de estas catedrales Estaban dedicadas A una serie de santos O de divinidades Que después En la arquitectura gótica Aparece menos Exceptuando la Virgen María Por ejemplo Nos encontramos En la de Vic O la antigua de Tarrasa De Gara Nos encontramos Que los personajes Que normalmente se repiten Son Mitocayo San Miguel San Miquel La Virgen María Lógicamente San Pera San Pedro Y estos son los que Normalmente aparecen Y San Pablo Es bastante difícil No imposible No imposible Pero dentro de las Catedrales Medievales Occidentales Repito Occidentales Es bastante difícil Que no imposible Encontrar Que un San Pablo Que tenga un gran prestigio O un gran poder Dentro de la catedral Es un poquito posterior Y fíjate Si lo miras Que casi todo Es en catedrales góticas Bueno También te quería preguntar Porque leyendo tu libro Que no me lo he acabado Muy interesante Me impactó lo de Bueno La catedral de Barcelona Primero que estuviera construida Sobre dos antiguas catedrales Y Lo que más me llamó la atención Bueno Muchas cosas Pero que hubiera una mujer Allí Enterrada La mujer de Ramón Berengue I Almodi Todo un personaje Todo un personaje Una mujer Que vale la pena Leerse su biografía Pero En plan En plan Libre Porque fue O sea Esta mujer fue Actualmente sería una persona Feminista Liberal Para lo que era La edad media Una persona Avanzadísima Y sí, sí Está enterrada allí Junto con su esposo Que es lo más lógico Y Fue enterrada allí A pese que a la iglesia No le caía muy bien El tema de enterrarla Pues pensemos una cosa En las catedrales Catalanas Igual que en el resto de España O de toda Europa Mujeres Siempre y cuando fueran nobles Que la pela es la pela O Alguna religiosa Hay muchas Mujeres enterradas en las catedrales Hay muchas Criadas Y que decidían de comer a las cabras No creo que encontraron ninguna Pero que tuvieran mucho dinero Para pagar A la iglesia Que las enterrara allí Te aseguro que hay muchas Y esta lógicamente Estamos hablando De la esposa Del conde de Barcelona Del conde de Barcelona Y por lo tanto Sí, sí, está enterrada allí Pero veremos Si vamos a Inglaterra Veremos que hay muchas catedrales De aquellas De aquel estilo Tan peculiar Y tan bonito Que tienen los británicos En sus catedrales Y donde tienen allí También muchas nobles Muchas mujeres nobles Enterradas Y Barcelona Lógicamente tenemos esta Que fue O sea Hay alguna biografía monográfica Sobre su vida Y vale la pena Miguel Hablas también De la presencia De María Magdalena Que se hace notar Por ejemplo En la catedral de Tarragona O en la iglesia Santa María De Castillo de Empurias Entre otras ¿No? ¿Tú crees Que es latente La intervención Del temple En la mayoría De estas construcciones? Sí, sí O sea En tres de mis libros Yo tengo Sobre el temple Tengo dos libros generalistas Que es La cara oscura del temple La otra es La historia oculta del temple Y uno sobre Los templarios de Cataluña Cataluña Y ya comento Y ya comento que Las catedrales góticas Tienen una relación Directa O sea No es casualidad No es casualidad Ni remotamente Que en el momento Que aparece el temple En el momento Que se funda El temple Los templarios Surge Este nuevo Arte El gótico Pensemos que Ante la oscuridad Del románico Que impresiona Que la gente Cuando entra En una catedral O una iglesia O un templo románico Lo vea oscuro Que tan recio Se acongoja Se siente pequeño En cambio Entra en el gótico Y mira Lo primero que hace Es mirar hacia arriba Hacia el cielo Y la luz Esa que entra Por los ventanales Por los rosetones Entonces Esa luz Esa nueva luz Que llega a la iglesia Que es relativa Es arquitectónica Pero bueno Le da cierta alegría Coincide con el tema Del temple Además Hemos de ver Que curiosamente Ya no hablo de Cataluña Sino En la mayoría de lugares Donde hay una catedral Al lado Están los templarios Hay una encomienda templaria Y yo Estoy convencido Y antes que yo Otros investigadores No ningún invento mío Ni ningún descubrimiento mío Muchos investigadores Muchos mejores que yo Han ido investigando Y están convencidos De que en el momento Y es que además coincide En el momento Que el temple Empieza O sea Piensa que los templarios Oficialmente Uno los El temple Uno lo empieza En el 1117 Otro 1118 La fecha no está muy clara Pero o sea Sobre el 1117 1118 Cuando empiezan Los templarios Cuando aparecen Con una fuerza tremenda Porque De ser un grupito Pequeñito Caballeros Después Pasan a ser Una potencia económica Sobre todo económica Que militares No lo fueron menos Una potencia económica Tremenda Solo comparable Con los banqueros italianos Entonces empiezan A resurgir Caterales En toda Europa Y además En todos los lugares Donde están ellos Por lo tanto Si hay una relación Y hemos de ver Por ejemplo Barcelona Tiene Los que han leído Mi libro Barcelona insólite Están a tres minutos Andando La encomienda Impresionante Imponente De los templarios En Barcelona Que todavía se puede Recorrer Y todavía se pueden Visitar A los que vienen Conmigo A las rutas mágicas Se pueden visitar Durante 20 minutos A la semana Las cinturas templarias De los templarios Caraganes Pero te llenan A tres minutos A la catedral Si te vas Al de Lleida De Lleida Se sabe O sea En el libro Cuento Se sabe Es prácticamente seguro Que dos de los De los maestros Que tuvieron En la La seubella de Lleida Era pertenecido Al temple Aunque después Lógicamente Quedó oficialmente Abolido Que oficialmente Es la cosa Y después es otra Yo en una revista Que se llama Más allá Y que prefiero En estos momentos No acordarme Escribí hace Ya meses O hace años Un reportaje En el que decía Y documentaba Que el temple Los templarios En Cataluña Se alargaron Hasta la mitad En el siglo XV Y su último lugar De reunión Su último cuartel general La última cacerna Sería En Villanova Y La Chaltru En el castillo De Villanova Y La Chaltru Por lo tanto Siguieron ellos Desde la sombra Desde la clandestinidad Siguieron aportando Su poder Y su influencia Y bueno Y como este diríamos Castillo de Ampuria Castillo de Ampuria De hecho No es considerada catedral Los ampurdaneses Muchos ampurdaneses Yo que me paso Mucho tiempo allá En el Camp de Creus Hablas con ellos Y para ellos Lo considero Catedral Y además Las dimensiones Lo es Pero oficialmente Es una iglesia Muy grande Y toda la historia Pero bueno Es que Al lado En el Puig de los Caballés En una colonia Que había al lado Justo al lado Había una encomienda templaria Y como estos Muchos más Por lo tanto Si Los templarios Y las catedrales góticas Están relacionadas Miguel Otro tema Que es también Muy interesante Que también se habla En el libro Es sobre el tema De la numerología O sea El número De De construcciones Digamos Dentro de Una propia catedral Lo que son Las columnas Lo que son Las estatuas No está nada Puesto al azar ¿No se podría decir? Al azar El hombre medieval No me refiero Al pobre Payés El hombre Que se tenía Que romper Los riñones Para poder Dar de comer A la esposa De los hijos Y al señor feudal Que era un golfo Normalmente Sino El constructor El arquitecto El iniciado No hacía nada Veía que la vida Era excesivamente corta Para hacer cosas Al azar Entonces El tema De la numerología Estaba muy Y la simbología Numerológica Estaba muy presente En todo En muchas Las catedrales Yo diría En todas Por ejemplo Yo recuerdo Que es el capítulo De la seuda antiga De Lleida La seuda bella De Lleida Hablo Y comento Que allí Se puede Los amantes De la numerología Del número sagrado Del número áureo Allí se puede estudiar A base de bien O sea Está reflejado A base de bien Y además Hay una cosa Muy curiosa Veremos que En muchas De estas catedrales Repiten En la aritmética De columnas O de símbolos Se repite El doce Lógicamente La parte ortodoxa La parte oficial Dice Lógicamente Son los doce apóstoles Vale Chapo Tú piensa Lo que te dé la gana Pero curiosamente Si nos paseamos Por alguna De las catedrales De estas Y vamos Viendo símbolos Que han sido Que han sobrevivido Que han pasado El survival De la Inquisición Veremos que Muchos de ellos Están Vamos encontrando Los doce Signos zodiacales Por ejemplo La de Tarragona Comento Algunos de los Símbolos Incluso Que se ven Desde de fuera Como Tauro Como Aries Y por ejemplo La seuda antiga De Lleida La seuda bella De Lleida También Si vamos mirando Por dentro Vemos que Sobrevivieron Y después Por lo tanto Los doce símbolos Signos zodiacales Estaban allí presentes El tema zodiacal Les interesaba Mucho A los arquitectos A los arquitectos De la media A los maestros constructores Y después Encontramos En algunos Que los escalones O sea Hay una Hay una especie De código De aritmético De aritmética Sagrada O sea No me voy a poner En plan pitagórico Porque yo soy De letras No soy de ciencias Y matemáticas Se me daba muy mal Pero desde luego Aquellos grandes constructores Aquellos iniciados El tema De la geometría sagrada Y la aritmética sagrada La dejaron plasmada De una forma Extraordinaria En sus catedrales Precisamente otro lugar Que también es muy representativo De lo que es la numerología O al menos yo lo entiendo así Que también se toca en el libro Está en la Sagrada Familia En ese famoso recuadro Que está lleno de números Que entre ellos Siempre suman 33 Si no me equivoco Es algo tremendamente complejo O bueno Por lo menos para mí ¿Y qué se podía explicar de esto? Es un cuadro que se puede ver A simple vista además Que no está oculto ni nada Sí, sí Además se puede ver Y desde fuera fotografiar La última vez Iba con un grupito De que me habían contratado Para hacer una excursión Por estos temas De la persona esotérica Y le dije Mira, desde fuera Estábamos fuera Y mientras yo vigilaba Que algún vampiro de aquellos No nos quitaran la cartera A la gente que iba conmigo La gente miraba Iba sumando Iba haciendo De derecha, izquierda De izquierda, derecha Transversal, diagonal Y siempre sumaba 33 Entonces es el famoso Cuadrado mágico De la Sagrada Familia Entonces Si le preguntas A un guía oficial Te dirá Sí, es que es la edad de Cristo Está demostrado Que Jesús de Nazaret Nació sobre el 4, 5 o 6 Antes de nuestra era Con lo cual Cuando murió Porque lógicamente Ni estuvo en cachemina Ni de estas tonterías Murió y punto Tenía 38 o 39 años Pero oficialmente Se le considera Que tenía 33 años Con esto se curan en salud Pero los que Vamos a decir Somos raros Somos más heterodoxos Podemos ver también En esos 33 Los grados masónicos O sea Los masones Tienen 33 grados Y como ya digo Que Gaudí No era masón Pero sí que Tenía muchos contactos Con la masonería Además pensemos Que Gaudí Tuvo una serie De ayudantes Porque una pieza Un monumento Tan impresionante Lo hace un arquitecto Porque tiene una serie De asesores Y estoy convencido De que entre ellos Habían Hemos de pensar Que en la burguesía catalana Habían muchos masones Incluso hay quien dice Creo que hace un año y medio Dos Apareció un reportaje mío En un monográfico De la revista Más Allá Que no sé Todavía se lo ha cobrado Que comentó Que es muy posible La biblioteca Arus Que la biblioteca masónica De Barcelona Es una maravilla Es una maravilla Y es un viaje En el tiempo Al siglo XIX Pues ahí ves Hay unos colores Que Blau y grana Que es mi equipo Barça Y es muy posible Que quizás El Barça Los colores del Barça Tuvieron un origen En una logia Amazónica Y lo estuviera allí Eso está publicado En algunos libros También Por lo tanto El tema de Gaudí Estoy convencido Que ese cuadrado mágico El 33 No es por los años De Cristo Y te pongo un ejemplo Yo recuerdo Que en un libro mío En el Atlas De la Cataluña Mágica Que me hizo el prólogo Javier Sierra Y después En la segunda parte Segunda guía maldita De Cataluña Que me hizo el prólogo Iker Jiménez Cuando éramos amigos De eso ya hablo En pretérito Pues bien Allí hablo De un lugar De un templo Prácticamente desconocido Para la gente Es un templo Que además Está muy vinculado A temas políticos Pese a ser De origen románico Que es el templo De la Baxol La Baxol está En el Al-Ampordat En la parte ya más interior En el Pirineo Y después ya viene La frontera francesa Por ese templo Pasaron Cuando nuestra Vergonzosa Guerra franticida La guerra civil Que se llama O guerra incivil Que fue más incivilizada Pues allí Pues allí pasaron Muchos dirigentes republicanos Y se estudiaron allí La última noche Antes de pasar a Francia Y muchos de estos Serán masones Y curiosamente En este templo De la Baxol En el interior Vemos una serie De símbolos masonicos Lo comento yo En estos dos libros Y curiosamente En el campanario Que se sube por fuera Por fuera Se sube al campanario Desde el exterior Habían 33 escalones Que tengo clarísimo Porque además La fachada En la fachada De la iglesia Hay dos columnas Por lo tanto Tengo claro Que la intención Era masonica Pues bien La iglesia En un momento dado Se le pasó Dijo Oye A ver si la fastidiamos Y alguien piensa mal Y empiaron a una persona Y pusieron Un nuevo escalón Que se puede ver En las fotografías De mi libro Y hicieron el 34 Con lo cual Rompían esta simbología Que no estaba relacionada Sin duda Con Jesucristo Jesús de Nazaret Sino con los grados masonicos La misma controversia Con el número 12 La tendríamos Con las puntas De lo que es La Sagrada Familia O incluso los ventanales De la Catedral de Lleida Que los más ortodoxos Los religiosos Hacen alusión A los apóstoles Y los más heterodoxos Lo vinculan más Al zodíaco Totalmente Totalmente O sea Esa gente O sea Es por pensar Que estas grandes catedrales Lo hacían Estos grupos Estas logias De grandes Constructores iniciados Eran gente De una cultura Extrema Formidable En aquella época Estamos hablando De una época Bastante oscura Sobre todo Cuando hablamos De la alta A la media Entonces Esa gente Esta gente Ilustrada La mayoría De ellos Eran muy aficionados Al tema Astrológico A los zodiacales En aquellos tiempos No tenían Telescopios Y la astronomía Pasó a ser La astrología Y entonces Esos símbolos Zodiacales Estaban Muy 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 presentes En sus construcciones Por ejemplo Javier Sierra En sus puestas templarias Cuando en su libro Puestas templarias Ya comenta Que las catedrales Góticas Que hay en Francia Vistas desde el cielo Reproducen la constelación De Virgo De la Virgen ¿No? Un signo zodiacal Concreto De Virgo Y es lo que entra En su libro Pues bien Lo que está claro Es que el tema Zodiacal Tuvo una importancia Tremenda Para los constructores De las antiguas catedrales Y yo Yo a las personas Que se les Que se aficionen O bueno Que digan Bueno Pues mira Voy a hacerle caso A este hombre Le compro el libro Lo compro Me lo bajo por ebook Eso cada uno Sabrá Y voy a empezar A visitar las catedrales Y voy a investigar cosas Porque lo que os puedo asegurar Es que Si alguien va En plan de decir Me voy a tirar una mañana Dentro de la catedral Tal Es igual Porque ahí 19 Viene el libro Y empiezan a buscar Tranquilamente Sin prisas Las prisas las dejamos Para otras cosas Van mirando Seguro que encontrarán 50.000 cosas Que yo no me he dado Ni cuenta Las irán viendo Pequeños símbolos Que una calavera Un reloj Un reloj Un matraz alquímico Que te encuentras En varios lugares Entre ellos La catedral de Barcelona El unicornio Que sería un símbolo De fecundidad Por lo tanto Seguro que se encontrarán Muchos Yo les aconsejaría Que fuera una de las catedrales Y tranquilamente Solo con la pareja Con la familia Con el gato No, el gato no Pues lo dejan entrar A las iglesias A las catedrales Pero que vayan Y que vayan buscando Y seguramente encontrarán Bastantes signos zodiacales Que pasan desapercibidos Pero están allí Miguel, también Hablas en tu libro De la catedral de Tortosa Sí Aparte de que Se encuentran elementos Así un poco extraños Como puede ser La rueda del diablo Y todo Pero si pensamos Un poco En las creencias antiguas Y en las historias Que se contaban De los lugares Pues nos Nos centramos un poco En lo que era La virgen Que tienen allí En Tortosa Que es la virgen De la cinta ¿Qué tradición o leyenda Se contaba Sobre esta virgen? Bueno, la virgen La virgen La versia de la cinta Es una de estas virgenes Que yo le llamo En el libro Hay que ser Actualmente imposible De encontrar Superagotado Y hablo de Virgenes Peleonas Batalladoras Milagreras Y algunas Que podía hacer Un poquito De comarronas ¿No? De Virgenes ginecológicas y a la Universidad de Hacienda se le ha considerado una virgen de protección de las embarazadas. De hecho, para mí, como muchísimas otras, es un sincretismo de las antiquísimas diosas mater que se remontan al paleolítico superior, que han ido cambiando dependiendo de la religión, de las religiones clásicas hasta ahora, y que han tenido como función primordial ayudar, proteger, incluso ayudar y proteger a las mujeres embarazadas, pero la virgen de la cinta, vamos a decir que es un poquito posterior, la que te da de Tortosa, cuando la ves, te quedas un poquito, al menos yo hablo a nivel personal, un poquito decepcionado cuando ves aquella inmensa fachada neoclásica, muy barroca, dices, caramba, que no me gusta, y en cambio entras dentro y vas descubriendo una serie de símbolos y todo, y dices, oye, me tengo que tirar aquí una mañana entera, ¿no? Entras en el claustro, por ejemplo, y ves la cantidad de antiguos relojes de sol, que creo que eso es la única en España, no digo en Cataluña ya, sino en todo el resto de España, que en el claustro tiene tantos relojes de sol, ¿no? Y en medio del pozo que hay, que creo que es de una fuente medieval que trajeron allí, medieval o renacentista, ves aquella calavera que te está recordando que estás en un lugar de muerte, ¿no?, de celenterio donde eran enterrados. Y la rueda del diablo que tú me dices es muy curioso, yo hice hasta la revista La Espiral de Conocimiento, que era una revista de historia y viajes, hice un reportaje que hablaba de estos extraños objetos, y que son inmensos, y que antes eran comunes en prácticamente todos los grandes templos de Cataluña, algunos de Valencia, algunos de Aragón y algunas de Baleares. Y la gente parece que se olvidó totalmente, y si los buscamos vemos que están, y además son inmensos, los vemos, por ejemplo, a ver, así rápido voy a decir, aquí en Cataluña, bueno, en la Cataluña, en Cataluña principal y en la Cataluña francesa, en la Rossellón podemos verlo, por ejemplo, en el de Tortosa, lo vemos en el de Elne, lo vemos en el de Perpiñán, lo vemos en el Castelló de Ampurias, que es formidable, y hay más. O sea, este instrumento lo comento para quien no lo sepa. Estas ruedas del diablo, ruedas de Alimoni, son como una especie de ruedas de carro que están llenas de campanillas y de cascabeles, sobre todo campanillas, y se movían, y la versión oficial es para que no se durmiera la gente durante la misa, cosa que no me extrañía que se durmiera, porque si encima lo hacían en latín, y que no se enteraran de nada, pues no me extrañía que se durmieran. Pero la otra versión es que estas ruedas del diablo, ruedas de Alimoni, se hacían sonar para que la gente no se durmiera, pero no para que estuviera presente y asistiera toda la misa, sino que al dormir no fueran poseídos por el diablo, lo cual ya dice bastante poco la iglesia, que no estaba muy convencida de que el diablo se metiera como un quinta columnista dentro de la iglesia a sabotearlos, y le hacían sonar para que nadie se durmiera, no bostezara y no aprovechara el sueño, el maligno, el diablo, y se apoderara de aquellas personas. Eso es una de las teorías que existen. Lo que es verdad es que antes había muchísimas y ahora hay pocas. En cambio, si vas a las iglesias de Arrussault, la zona de Arrussault y la Asamblea Francesa, se ven de pequeñas o grandes, pero yo te digo, normalmente son muy grandes y te ves muchas de aquellas. Y siempre ha sido considerado como un símbolo contra el diablo y alguna cosita más. Miguel, creo que una de las catedrales que más te ha impresionado es la de Girona. ¿Crees que, con diferencia, es una de las más esotéricas? Sí, hombre. Si yo tuviera que hacer un reportaje ahora, el titular lo tenía muy fácil. La catedral de Girona, la charte catalana. O sea, yo, ya había hecho varias veces, incluso la había recorrido y todo, pero bueno, la había recorrido en mis tiempos de Boya Scout, después la había recorrido en plan familiar, pero aquí voy a decir, bueno, voy a recorrer y a buscar los mensajes, los misterios, los enigmas que tiene. Lo he hecho a raíz de este libro. Había escrito una cosilla, pero no, en plan fundamental. Y bueno, la catedral de Girona es, ya te digo, o sea, si Cataluña tiene una catedral llena, llena de mensajes, de misterios, de enigmas, a unos todavía por resolver, esta es la de Girona. Piensa, mira, yo me acuerdo que ahora unos 12, 13 años vino a visitarme allí al Cab de Creus, aunque yo estoy normalmente inlocalizable allí, me vino a visitar el escritorio e historiador local de Girona, Carlos Vivo, y nos intercambiamos, él me intercambió su libro, que se había publicado a la Diputación de Girona, y bueno, ya vi que, o sea, y además él es una persona, creo que es creyente, y es una persona que está muy especializada en el tema de Girona y la catedral, y cuando empecé a leer su libro ya vi que aquella catedral estaba llena, pero llena hasta a tope de símbolos alquímicos, de símbolos esotéricos, y bueno, y aquel señor no es que sea muy esotérico, ni esotérico, la palabra ocultista no me gusta. Y entonces cuando fui allí, empecé, aparte de llevar el libro de Carlos Vivo, fui buscando, buscando, incluso como había algunas que estaban muy arriba, muy, muy arriba, símbolos y dibujos, pinturas, que estaban muy altas, y llevaba, me acuerdo que las veces que fui para escribir el libro, iba con mi esposa y le llevaba una persona vigilándome, que le hiciera fotos, lo cual, no deja ser un poco tonto, porque si quiero hacer fotos, tengo suficiente experiencia en países exóticos para hacer fotos cuando nadie se da cuenta. Entonces, iba mirando y mirando, llevaba un teleobjetivo, bueno, varios, pero uno era el 200-400, y iba viendo aquellos símbolos, y bueno, entras allí, y dice, bueno, un amante, sobre todo de la alquimia, puede ver allí, después de recorrerse, y ver las esculturas y las pinturas, y las claves de vuelta, las claus de avolta de la Catedral de Girona, que posiblemente sean las más imponentes que tiene Cataluña, sin duda son las más imponentes de Cataluña, viendo aquellas claus de avolta, que claro, la poca luz que hay allí cuesta de verlo, pero ves y dices, oye, es un símbolo, o sea, está toda la simbología alquímica que tú busques, desde la materia negra, la materia roja, la materia gris, todo, o sea, es un compendio. La Catedral de Girona es una verdadera enciclopedia esotérica y alquímica. Bueno, pues yo creo que con ese tema nos quedamos para finalizar la entrevista de hoy, y bueno, no sin antes decir dónde podemos adquirir este libro, El misterio de las catedrales catalanas, de Editorial Bastet, ¿dónde lo podemos comprar, Miguel? Pues bien, en principio, en cualquier librería, porque sé, en la semana pasada me dijeron, me confirmaron seguro que hasta en la librería diocesana de Girona, o sea, en la librería diocesana de Girona, ningún libro mío había sido aceptado en la librería religiosa, y la librería diocesana de Girona está vendiendo este libro, entonces, en cualquiera, o sea, en cualquiera especializada, en cualquiera, pero en cualquiera, si no la tienen, lo piden, es de Editorial Bastet, y incluso si alguien dice, bueno, es que a mí me da un poco de pereza, o vivo en un aislado, pues entrando en Casa del Libro, vamos a Casa del Libro, pero puede bajar por e-book, no me acuerdo ni el precio que tiene, pero ahí clicando en Casa del Libro e-book, pone El misterio de las catedrales catalanas, y pues podrá descargarse, ya digo, no me acuerdo, de verdad, qué precio tiene en e-book, pero se lo podrá descargar por allí, y después en cualquier librería, pensemos una cosa, cualquier librería que sea profesional, cuando buscan un libro que no está agotado, lo pueden conseguir, cuando dicen, no lo podemos conseguir, mienten, lo pueden conseguir, otra cosa es que se esfuercen, pero cualquiera, Epsilon, Karma, Nostradamus, la que sea, cualquiera, Altair, están todas. O sea, que no hay excusa para no tener el libro, el que lo quiere encontrar, no hay ninguna excusa, ya digo, repito, cuando una librería le pide su libro que está, o sea, que no está agotado, dice, no lo puedo conseguir, es imposible, normalmente no dicen la verdad. Bueno, pues con eso nos quedamos, igualmente también estará disponible en nuestra sección de libros de losmisteriosnosmiran.com, también está en tu web, miguelaracil.es, si no me equivoco, en la página web de Editorial Bastet, o sea, que ya hemos dicho, no hay excusa para no adquirir este, esta, yo le, ya sé que es un ensayo, pero yo le digo guía, porque leyéndolo, uno tiene ganas de ir a los lugares y de ver en persona, pues todo lo que nos cuentas aquí, además está ilustrado, tiene fotografías, pero nunca hay nada mejor que verlo en persona y poder disfrutarlo de tu compañía, aunque sea en este caso un papel. Te voy a hacer un apunte, si te fijas, en cada capítulo, cuando se acaba el capítulo, hay una parte que se llama Cuaderno de Bitácora, y aprovecho, aparte, para que la gente cuando se desplace a Yeida, a Tortosa, a Södluxe, donde sea, aparte de la catedral, visiten los lugares mágicos, heterodoxos y esotéricos que hay alrededor, que aprovecho el viaje, como la gasolina está cara, a menos que se llene y vea más cosas. Desde luego, y como bien has puntualizado antes, que no tengamos prisa a la hora de visitar, el libro lo tendremos en la mano, o sea, podemos visitar muchos sitios con mucho tiempo, porque no vale la pena ir corriendo, porque si no, es verdad que nos perdemos muchos detalles. Sí, las prisas no son buenas, y menos cuando vas a buscar algo que está muy oculto. Desde luego que sí. Pues Miguel, un auténtico placer, como siempre, ya lo sabes, que aquí te queremos muchísimo, los misterios nos miran, y esperemos que en el libro ya 54 será el próximo. Este es el 52. 52, 53. Yo aseguré que casi seguro, yo dije que casi seguro que ya no iba a hacer más. No me lo creo. Cuando, sí, una vez apareció, me llamó Lorenzo Fernández, que hizo el prólogo, el prólogo de Lorenzo Fernández, del libro, el director de Enigmas, amigo mío hace muchos años, y me dijo, venga Miguel, no me toques los narices, que no sea el último. Javier Sierra me dijo lo mismo, y como ellos, pues varios más, y en principio me planteo no hacer más, pero ya me empieza a coger el gusanillo, y ya este verano, entre buceo, buceo, y viajando, o sea, navegando por ahí, ya me empieza a pasar por la cabeza otro libro, que estará más o menos en esta línea de misterios medievales, y no sé si lo voy a hacer o no, pero me parece que voy a romper la promesa, y voy a hacerlo. ¿Ves lo que yo te digo, Miguel? Yo no te enfades, pero no me creo que vaya a ser el último, seguro, y además espero que el próximo lo tengamos aquí también, y podamos contar con tu presencia, y si no es para un libro, pues para lo que quieras, ya sabes que aquí la cerveza la tienes pagada. Pues muchas gracias. Más no, pero... Ya sabes que yo accedo muy pocas veces, y con vosotros siempre he accedido, sencillamente, porque me caes bien, y porque me da la gana. Pues qué grande que eres, Miguel. Muchísimas gracias por aparecer en Los Misterios, Miguel. A vosotros, un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo. Bueno, pues hemos podido escuchar a un grande del misterio, sobre todo aquí en tierras catalanas, pero en el resto de España también es muy reconocido, más de 50 libros, ya lo hemos escuchado, 53 para ser exactos, seguro que va a escribir el 54. Es uno de los grandes del misterio, de verdad, y a cualquiera que le preguntéis que esté metido y yo en el mundo este, os lo podrá asegurar. Y es un placer tenerlo aquí, porque como él mismo dice, no se prodiga por las radios, es el borde de la frontera, de hecho tiene un blog que se llama así, y nos gusta mucho porque es totalmente sincero en lo que expone para bien o para mal, y por eso tiene grandes amigos y grandes enemigos. Me apunta Pedro 52, yo es que de verdad que siempre con Miguel me hago un lío, tiene tantos que en la intro hemos puesto 48, 49, 52, bueno, en cualquier caso es un placer tenerlo aquí y ahora me gustaría comentar un poco lo que nos has puesto, por ejemplo, empezando por Marta y vamos a ir pasando. Marta, ¿Qué te parece? Es que de verdad que es un tema que no sea, yo creo que es infinito el tema este de las catedrales porque mira, antes me apuntaban a una cosa así en privado, me decía que muchas de las catedrales, por ejemplo, también se hacen construcciones nuevas con la Marilyn Monroe, con Einstein, con astronautas, o sea, siempre tiene esta simbología, incluso a día de hoy se sigue construyendo, se sigue haciendo esto. Yo la verdad que creo que Miguel plasma muy bien en su libro todo ese hermetismo que conllevan y que en parte pues no tiene nada que ver con la religión católica, quiero decir que y era una manera de aprovechar para poder reafirmarse o para poder expresar lo que querían decir, pero bueno, es un libro que de verdad que es recomendable, no es por hacer la pelota, no para nada, pero la verdad es que sirve como hemos estado diciendo de guía para cogerla y llevártela para visitar estos lugares y pero realmente yo me quedo con la persona de Miguel Aracil, ya sabemos que es un buen profesional que lleva 52 libros editados, pero me gusta porque no tiene medias tintas, o le caen bien o le caen mal y lo que es súper sincero y te lo dice todo a la cara, con lo cual eso es de valorar porque hoy en día o te regalan los oídos para para que te quedes contento o te mienten como gosacos pero eso es lo que yo valoro realmente en un profesional. La verdad es que sí y además otro apunte el hecho de que lleve 50 y tantos libros no significa que sea en este caso sí lo es pero muchas personas también llevan una gran cantidad de libros y no por ello son grandes escritores ni mucho menos. En el caso de Miguel y hablo a título muy personal es un escritor que es como veis para hacer este libro dos años que yo sé que se ha estado recorriendo las catedrales y que como él mismo afirma se ha dejado seguro que muchas cosas por descubrir porque es así porque hay tanto material pero es un hombre es un ratón de biblioteca o sea está siempre documentándose siempre trabajando para para descubrir ese lado heterodoxo u ortodoxo de lo que es la historia que él investiga por lo que él mismo reconoce que de los 50 libros 53, 52 no todos son buenos o sea él mismo lo dice porque hay algunos trabajos que ha hecho pues un poco de aquella manera pero eso lo dice él mismo quiero decir con su propia sinceridad pero sabemos que es un investigador de campo de los que ya no van quedando lamentablemente y que por eso le damos esta credibilidad dicho esto lo interesante también del libro es esto que lo podamos usar como guía ¿no Mario? que lo podamos llevar pues hemos puesto el ejemplo de Javier Sierra del maestro del Prado pero es algo así o sea sí más o menos o sea podríamos decir que es un libro guía precisamente para poder para poder pues con él en la mano siguiendo lo que dice incluso dedicando más tiempo a los monumentos pues poder incluso buscar por tu parte mucho más porque es que hay mucho más por descubrir ¿no? entonces sí que es cierto yo creo que cuando le hice un reportaje o una entrevista escrita hace un par de años para el mundo para psicológico recuerdo que él me estaba diciendo tengo un libro que va a ser una guía que va a ser genial y tal ya me imagino que por lógica es este el que estaba preparando ¿no? porque dice que llevaba dos años y pico preparándolo y seguro con todas certezas este en cuanto a lo que decía Marta antes que comentaba de él de su carácter y tal era un tío genial nosotros siempre hemos sido muy bien recibidos en su despacho es una pasada o sea todo lleno de libros de figuras de todos los viajes que ha hecho bueno es como trasladarte es como cuando entrabas al despacho de Jiménez del Oso pues lo mismo algo increíble con todas las tanterías llenas de libros la colección de otros mundos eran amigos efectivamente y si que es cierto es una persona que no va con medias tintas o le caes bien o le caes mal las cosas te las dice a la cara y es muy buen consejero es muy buen consejero no es persona de decirte date palmaditas y decirte todo bien todo bonito no te dice las cosas claras esto es lo que hay de lo que si mira precisamente estos días buscando un poco de información tanto de él a pesar de que lo conocemos y del tema escuché una entrevista que le realizaba pues un grande del medio como es Miguel Blanco que es Despacio en Blanco y vamos que es que el pobre Miguel no sabía donde el Miguel Blanco no sabía por donde salir porque Aracil pues es como es y lo es aquí y lo es en Radio Nacional y lo es en cualquier sitio como es o sea es muy natural muy espontáneo o sea habla pues como él te habla fuera de micro igual y por eso nos gusta tanto hablando de las catedrales catalanas que te impacta más a ti de estos secretos que se esconden detrás de bueno de las construcciones bueno sobre todo toda la simbología que hay oculta ¿no? estos secretos alquímicos la verdad que se ha echado mucho a perder con las guerras como él menciona en el libro también ¿no? las invasiones napoleónicas las guerras la guerra civil española las destrucciones que hubieron obviamente se ha perdido muchísima muchísima información y hay otra información que está ahí latente pero claro hay interpretación pues para todos los gustos desde por la parte de la parte de la de la parte de la de la parte de la parte de la parte cada uno lo ve a su manera ¿no? los religiosos o los los que están en contra pero bueno en cierta manera eso es lo que busca el creador ¿no? un creador de algo busca que que su obra genere una un resultado ¿no? y en este caso el que hace una catedral el arquitecto que lleva a cabo una catedral tiene la la doble visión ¿no? la del católico que cree que son doce apóstoles y la del heterodoxo que cree que son doce símbolos del zodíaco ¿no? en cualquier caso el resultado es notable ahí está claro cada uno lo interpreta bajo su punto de vista ¿no? y antes mencionabas esto de lo del claustro de bueno concretamente en la pseudo en el claustro está esto que decías tú de figuras modernas ¿no? que representan la dualidad el bien y el mal ¿no? Marilyn Monroe los hermanos Marx todo esto que representan la parte bonita la parte positiva Hitler Mussolini Franco y tal que estaría la parte negativa y esto está justamente en el claustro de la pseudo Durgei claro pero me refiero que han hecho esas construcciones recientemente para seguir simbolizando de alguna manera lo que hablábamos antes de Pedro y Pablo ¿no? de San Pedro y San Pablo ¿no? que creemos que puede ser o bien como decimos el símbolo católico de que bueno había esa unión cristiana o bien el contrario ¿no? el que eran antagonistas recordemos que aquí hay un Pedro y un Pablo ¿eh? puede acabar la cosa muy mal también también cuidado ¿eh? cuidado Ana que yo sé que te ha enganchado mucho este libro que partes de la simbología o de los misterios de las catedrales que hemos dicho catalanas porque Miguel ha escrito un libro sobre catedrales catalanas pero que es perfectamente aplicable a todo el resto de catedrales del mundo supongo que no a todas evidentemente porque las de nueva construcción esto yo estoy convencido que lo han perdido y mira no me acuerdo de preguntarle a Miguel pero hubiera sido interesante ¿no? porque lo nuevo se ha perdido mucho pero ¿qué te ha enganchado? ¿de qué te he visto muy enganchado en este libro en este trabajo? bueno se puede decir que me ha gustado no lo he acabado estoy básicamente leyéndolo tiene mucha información es un poco costoso de leer no por lo que porque escribo mal ni nada sino porque da tanta información que entre que buscas y no buscas pues tardas un poco más en leerlo todo hay que decir que es un libro que yo he alucinado porque siendo de Barcelona y habiendo nacido allí y estar viviendo allí no tenía ni idea de muchas de las cosas que ha puesto ni de la Sagrada Familia ni de la ni de la Catedral de Barcelona que me dejó bueno impactada la verdad espero que algún día tenga el don tanto de Miguel como de muchos otros de poder ver toda la simbología y entenderla porque muchas veces vemos cosas y no entendemos bueno como la gran mayoría y sí que he visto algo que me ha hecho mucha gracia la Catedral de Vic que teníamos bueno tenemos aquí nuestro amigo Luis Silva que a Marta y a mí nos debe un paseíto por allí y la explicación de toda su simbología bueno de Vicky creo que nos dijo Pucharda también Pucharda me parece que mencionó sí pero por qué por qué decís esto de Luis Silva porque es uno de los sitios más alquímicos quizás sí nos dijo que había muchas cosas sí muchas y ahora viendo estaba mirando las fotos que vienen en el libro que son súper interesantes ¿no? claro él te lo explica y dices oh estaba bien pero te viene la foto muchas veces y es curioso porque esto mismo que explica bueno curiosamente antiguamente no miraba nunca desgraciadamente me he llevado muy mal con la iglesia he ido a un colegio de monjas y como todos sabemos salimos del colegio y salimos calentitos y he ido entraba a muchas iglesias y sí que me he encontrado que no miraba pero últimamente hicimos una ruta Pablo y yo la ruta de las ermitas en La Garrocha bueno en un pueblecito en Baile Víaña y viendo las fotos que hice de las ermitas me doy cuenta de muchísimas cosas que se pueden aplicar ahí también o sea lo que quieres decir es que en aquellas rutas que en unas sencillas ermitas que no además están bastante deterioradas y abandonadas se hace la ruta y poco más también se encuentra este tipo de simbología sí bueno pero ya dicen que las ermitas y los lugares estos tan pequeños están sobre todo puestos en lugares muy telúricos y muy sagrados para los constructores era la ruta de los lobos que le llamaban decían que seguían a los lobos y donde ellos no me quiero equivocar ahora y que nadie se me ponga porque no lo digo de memoria pero ellos dicen que seguían a los lobos y donde los lobos hacían digamos el cruce o el encuentro entre ellos era donde se construían estas ermitas por eso luego los lobos también se perdían porque se encontraba la construcción y perdían ese oremos esa ruta pues lo que habéis comentado de las ermitas me ha recordado a Tella en Huesca en el Pirineo de Huesca que también hay una ruta de tres ermitas y que forman como un triángulo o no perdón como un anillo concéntrico porque yo estuve allí porque aparte de ser un pueblo de brujas pues escribí sobre ello y y es todo es eso que nada está por el azar todo está en un enclave por una cosa o por fuerzas las fuerzas telúricas corrientes subterráneas o simbología que tenían ellos en el entonces y las creencias y es muy curioso esto algo que me que ya desde el principio me ha gustado que después del prólogo pone una frase y pone aunque no veas algo no quiere decir que no exista que no exista y me ha gustado tanto que la he puesto con un post y bueno pues yo creo que aquí todos sentimos pasión por este tema se nos nota ¿no? y que Pedro por ejemplo ¿tú qué opinas de lo que porque tú no eres muy dado a la hora de visualizar estas cosas ¿no? no más que nada por el hecho de de no haber ido a a verlo ni nada o sea me podía estar leyendo el libro pero sumo que es una guía para estar allí y poder verlo y sentirlo al momento que debe ser increíble estar en el sitio leer el libro que te explica lo que hay que debe ser súper increíble verlo ver las cosas al momento y leer el libro y ver lo que va diciendo y demás pero aparte de que podemos estar horas y horas hablando de los simbolismos que hay en las iglesias en demás historias que debe ser impresionante y que nunca seremos del todo haciendo aciertar lo que es y por qué lo han hecho y demás yo me quedo de Miguel no solo de cómo es de lo que te dice la verdad a la cara de lo profesional que es porque es un tío que se nota que lo sabe todo o sea que lo sabe todo y lo tiene en la cabeza o sea no es uno que lo tiene apuntado lo tiene en un Word ahí en el ordenador me lo bajo de Google lo busco en el Wikipedia no no el tío lo sabe todo o sea lo que me quedo de este hombre es que es un gran amante de los animales y sí también de hecho de hecho en el libro habla de varios simbolismos sobre todo de los gatos que sabemos que es su pasión y la de prácticamente todos nosotros del simbolismo de los animales de los gatos de los dragones de bueno animales mitológicos también pero sí que es verdad que lo que dices de Miguel porque nosotros tuvimos la oportunidad de tenerlo anteriormente en el programa lo tuvimos hablando de misterios en general en Cataluña allí en la antigua casa en Radio Nade Sanz y yo recuerdo la imagen de él sentado en un lado de la mesa nosotros al otro no porque le tengamos miedo ni nada pero sentado él allí con total tranquilidad hablando de datos datos, datos, fechas, días más datos, más datos y lo que tú dices sin ni siquiera tener el teléfono móvil encima de la mesa quiero decir nosotros a veces para hacer una pregunta la tenemos que leer porque sabemos lo que queremos decir y sin embargo demuestra que es un profesional que lleva toda la vida haciendo esto y no quiero y sé que muchos de los que nos estáis escuchando ahora pues pensáis que es un peloteo que estamos haciendo para nada o sea no ganamos nada peloteándolo ya ha aparecido en el programa o sea el peloteo tendría que haber sido anterior y tampoco sino que es una persona que siempre hemos tenido esa simpatía por él y que creemos que merece este homenaje que aunque sea pequeño que le haremos mucho mayor seguro y que bueno pues así lo sentimos igual que él es sincero nosotros a mí lo somos con él es que es de Pueblo Seco claro Bueno y antes de cambiar de tema me gustaría decir un par de cosas que ya no tienen nada que ver con este tema anterior pero que no querría dejar de escapar esta sintonía que estáis escuchando de fondo es de un autor que se llama Odrazir Lavid es un autor que ya sabéis que a veces nos ha cedido músicas y que utilizamos que a mí me apasionan y que por eso me gusta usarlas mucho y lleva una temporada bastante mala ha sido operado un tumor cerebral que ha salido bien por eso no hemos querido decir nada hasta que él no ha dado la noticia incluso ha podido escribir en Facebook y demás o sea que ha dado la noticia de que ha salido bien lo cual que nos alegra muchísimo levantamos toda la energía posible esperamos que pronto lo volvamos a tener tocando y nos manden más música porque es un verdadero artista así que si os parece vamos a dejar unos minutillos con esta sintonía que suena de fondo y después vamos a dar un pequeño consejo sobre vale, así no me cargo yo el micrófono antes sobre un nuevo libro que está en el mercado que se llama Hay otros mundos pero están en este donde JJ Benítez Miguel Blanco Jacques Vallée Bruno Cardeñosa Manuel Cardallal Lorenzo Fernández Miguel Pedrero Jesús Callejo etcétera etcétera los más grandes del mundo del misterio han escrito varios ensayos son como artículos es un libro diferente coordinado todo por David Cuevas amigo del programa bueno que todos yo creo que todos los que estáis escuchando seguro que conocéis de Dimensión Límite que ha tenido la gentileza de cedernos el libro Ediciones Cidonia pero mejor si después de escuchar unos minutos musicales de Odra Cisla Vid lo escuchamos del anuncio de uno de los mejores Djokis que ha tenido España que es Tony Pérez que le tengo una envidia a David Cuevas porque tiene a Tony Pérez haciéndole estas cuñas que vamos así que vamos a escuchar unos segunditos de Odra Cisla Vid y escuchamos el Hay otros mundos pero están en este que hablaremos muy pronto con Nadie Cuevas y nos vamos a un caso ovni de Odra Cisla Vid y nos vemos en este Amén. 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 Los misterios nos miran, entra sin miedo. Amén. Una tarde de julio de 1972 en la pequeña población de Oys, estaba a punto de suceder uno de aquellos casos que deja a las personas que lo viven con los pelos de punta. Un extraño avistamiento del que muy poco o nada se conoce y que hoy vamos a poder escuchar de la voz del propio testimonio que lo vivió y que ya tenemos al otro lado de la línea de teléfono y le agradecemos enormemente que esté con nosotros aquí en Los Misterios nos miran. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Lo primero de todo, muchísimas gracias por la valentía de entrar aquí en el programa para explicar tu caso. Sabemos que muchas veces cuesta dar este paso y te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros. Y bueno, vamos a preguntarte directamente, ¿qué pasó aquella tarde de julio de 1972? Bueno, pues mi madre nos mandó a mí y a dos hermanas mías a buscar leche, a ir a la lechería a buscar leche y nada, ya que fuimos, nos dio una olla grande y nos dirigimos a la lechería a comprar la leche. Compramos cinco litros de leche y de regreso a casa, ya había pasado más o menos cinco o diez minutos, de pronto oímos un estruendo muy fuerte, nos hizo mirar hacia arriba y vimos una nave muy grande de forma triangular y hacían mucho ruido del impacto, del estupor. Soltamos la asa de la olla mi hermana y yo, tiramos la leche al suelo, nos fuimos corriendo a refugiarnos debajo de unos arbustos y bueno, y ahí nos quedamos. La nave aquella estaba suspendida en el aire, no se movía y bueno, ya te digo, mi hermana una tenía tres años, la mayor ocho y yo tenía seis. Y empezaron a llorar aquellas dos y luego al final también me puse yo a llorar, porque claro, no sabíamos lo que pasaba. ¿Cómo podríamos definir este objeto que veis en el cielo, Jorge? Era una nave muy grande, era súper grande, tenía forma triangular, un gris así oscuro, un gris metalizado con muchas lucecitas debajo y ya te digo, estaba suspendido en el aire a una altura, no sé, más o menos de un edificio de siete o diez plantas de altura y era muy grande, no te sé decir más, era una nave muy grande. ¿Podrías calcular más o menos la distancia? O sea, si hubieras extendido, por ejemplo, el brazo con la mano, con la palma de la mano, ¿podrías haber tapado el objeto o no? ¿O era mucho más considerable? No, 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 era muy grande. Era muy grande, sí, yo pensaba que tapaba casi todo el pueblo. ¿A qué distancia calculas más o menos que podía estar de vosotros? De nosotros, del suelo a arriba, no sé, 50, 70 metros, 100 metros, como mucho, como mucho ya 100 metros. ¿Había algún ruido? ¿Emitía algún sonido? Sí, era un ruido muy ensorbecedor, ¿sabes? Era un ruido, no sé explicarte ahora mismo el ruido, pero era un ruido que lo hizo mucho tiempo. El objeto, la nave esta no se movía, estaba quieta, estaba suspendida. Emitía un sonido y hasta no hacía nada más. ¿Notabais alguna sensación térmica, calor o algo así? No, no, porque entre que estaban llorando las otras dos y luego ya me contagiaron a mí el llorar y, bueno, estábamos nerviosos, asustados. No pensábamos en si hacía frío, si hacía calor o... Sé que era verano, porque, ya te digo, eso pasó sobre las 5 de la tarde. Me parece curioso porque estos objetos, normalmente, una de las visiones que suele... O sea, lo que más se extiende es que se vean nocturnamente o no con la claridad con la que nos describes el tema. Recuerdo ver las luces porque la nave era oscura. Sí, o sea, era de color oscuro. Era un gris metalizado oscuro, ¿sabes? Entonces se apreciaba muy bien las luces. Es que tenía muchas luces y de muchos colores, ¿eh? También, luego, a la distancia, mientras que yo de vez en cuando sacaba la cabeza para ver si lo veía y para ver si había desaparecido o no, me fijé que la parte de arriba de la nave se veían como muchas ventanas, ¿sabes? Para ti, la experiencia, cuando pude verte y quedar y cuando nos conocimos y para que me explicara este caso, porque tengo que decir, Pablo y compañeros, que Jorge, hasta que no se puso en contacto conmigo, no había hecho público en ningún medio su caso. Lo había guardado durante 40 años porque, si no recuerdo mal, este año se cumplen 40 años de lo que vivió Jorge y sus dos hermanas. Por eso yo desde aquí quiero agradecerle a Jorge su confianza para que me eligiera a mí y, en todo caso, para elegir el programa de Los Misterios Nos Miran, para contarnos su experiencia. La verdad que es una experiencia que te marcó, ¿verdad? Inolvidable. Inolvidable y que te marcó. Y que te marca, te marca de por vida porque es una cosa que, aunque yo tenía seis años, lo recuerdo como si hubiera pasado hoy. Porque son esas escenas que las tienes en la mente guardado y no te se pueden olvidar. De hecho, no se olvida porque ya no sé si te acuerdas, Marta, que te expliqué que cuando llegamos a mi casa, después de que salió, bueno, desapareció la nave aquella, fuimos sin la leche, sin la olla. Mi madre nos dio una paliza a mi hermana y a mí, a la mayor y a la de ocho y a mí, por no traer la leche, por no creernos lo que habíamos visto. Y entonces, claro, eso te marca. Porque decíamos la verdad, decíamos lo que habíamos visto. No habíamos tirado la leche por gusto. Y luego, ya digo, mis hermanos los mayores, al estar en conocimiento de esto, al día siguiente fueron a preguntar a la gente del pueblo si habían visto, habían oído algo. Y nadie, nadie vio nada, solamente nosotros tres. ¿Y sigues comentando con tus hermanas el tema del avistamiento? Sí, con el tiempo seguimos hablando. Lo que pasa es que mi hermana, la pequeña, la que tenía tres años, no tiene recuerdo ya. La otra sí, la otra sí se acuerda. La otra era dos años mayor que yo. ¿Volviste al lugar de los hechos después de haber ocurrido esto? ¿O te daba miedo volver allí? Miedo no. No recuerdo si volvimos a ir a buscar leche nosotros. Eso es lo que sí te digo, que no me acuerdo si ya volvimos a ir a buscar leche o ya fuimos con... O ya iban otros hermanos. O cambiasteis de camino, tal vez, por no... Pero no recuerdo bien si ya, si después fuimos allí o pasar por allí, por donde más o menos había aparecido el OVNI este. Yo te lo comentaba más que nada por el hecho de, por si habían podido quedar algún vestigio, o sea, alguna zona quemada o marcas o algo... No, no, es que no bajó la nave. La nave no bajó, la nave estaba suspendida en el aire y ahí estaba quieta. ¿Era tan grande? Es que era súper grande, es que... ¿Cuánto tiempo calculas más o menos que pudo estar allí suspendida? Yo creo que más o menos 20, 30 minutos... Y tal como vino, se fue. ¿Eh? Tal como vino, se fue. Tal como vino, dejamos de oír el ruido, saqué la cabeza y ya no estaba. Y había desaparecido. Sí. ¿Me quieres decir que estuvisteis 20 o 30 minutos allí esperando? Ahí, estábamos ahí. Porque el miedo, claro, el miedo supongo que también nos haría que nos pudiese mover. Yo les decía a mis hermanas, callaros, callaros, porque... Pensando por si bajaban, ¿sabes? Por si lo llevaban. Porque este objeto no tenía ningún tipo de movimiento rotativo, ni nada. Estaba suspendido. Totalmente quieto como si... Quieto. Sí. Desde el mismo sitio que apareció, ahí se quedó. ¿Comentabas? Además de irse a un sitio, a otro, no se desplazaban y nada de eso. Comentabas también el detalle de unas ventanitas, ¿no? Sí. ¿Podías apreciar algo a través de ellas o simplemente luces o...? No. Nada. Solamente vi que tenía como unas ventanas. Después del avistamiento, ¿tuvisteis pesadillas o...? Sí, bueno, eso también quería comentarlo. Recuerdo que al poco tiempo, no sé si fue en pesadillas o en sueños, que estábamos dentro de una sala o una habitación, que estaba toda iluminada, blanca. Era un blanco, blanco, o sea, luminoso. Y nos veíamos los tres que estábamos tumbados en... encima de como si fuese como de unas mesas o unas camas y veíamos que había gente alrededor que iban pasando. Pasaban por un sitio, pasaban por otro. Como si nos mirasen, como si nos observasen. Y eso se lo había comentado yo también a mi hermana, la otra, la mayor. ¿Y en algún momento ella te dijo que tuviera algún sueño similar o algo? No. Solamente lo percibí yo. De hecho, al poco tiempo, nos mirábamos y hablábamos del tema, ¿no? Le decíamos, a ver si tenemos algún microchip ahí por el cuello, por la cabeza, que no lo veamos. Y era curioso porque nos mirábamos, ella me miraba a mí el cuello, yo le miraba a ella, miraba a la pequeña, para ver si nos habían metido algún chip o algo. Bueno, en eso precisamente estaba pensando en esto, ¿no? Porque, claro, cuando comentas esto del sueño, tal vez pudiera no serlo. O sea, un posible caso de posible abducción. Y algo posible entre comillas porque no se sabe tampoco a ciencia cierta. Pero, ¿te has planteado alguna vez hacer alguna regresión, alguna hipnosis regresiva o algo, para ver si puedes recuperar ese momento de tu vida? Me gustaría, pero me da un poco de miedo, no sé por qué. Sabemos que Marta está llevando este caso y que además está preparando un trabajo muy interesante con él. ¿Tú crees que si Marta te lo propusiera y se pudiera hacer de alguna manera, ¿te atreverías si de verdad ha llegado el momento? Si no tiene consecuencias físicas conmigo... Hombre, no creo, no lo creo. Bueno, pues es muy interesante porque este tipo de hipnosis, bueno, te puede llevar al momento, incluso ver algo que a lo mejor en algún momento no existe. Ver algo que en ese momento ahora no te puedo decir. Exactamente, lo tenemos aquí apuntado para el futuro, pues si llega al caso. Y aparte que, bueno, pues cabe resañar lo que hemos comentado, que de verdad que le quedó muy marcado este tipo, esta experiencia. Mucho. A pesar de que fuera un crío. Y de hecho, bueno, lo que vamos a lograr es ir hasta la población de Oich, junto a Jorge, vamos a, ahora que se acerca el buen tiempo, y vamos a tomar medidas y que me explique en situ, desde el lugar, qué es lo que vio, cómo lo vio, y lo bueno que puede tener este caso es que, como es un pueblo chiquitito que apenas ronda los 80 habitantes, no creo que diste mucho de hace tanto, de antes a ahora. Claro, que no haya cambiado mucho lo que es la fisionomía del lugar. Exactamente. Y porque, Jorge, me has comentado que, bueno, has comentado que ninguno del pueblo había sido testimonio de este caso. O sea, teníamos un objeto allí de unas dimensiones gigantescas, que estáis viendo los tres, porque eso es lo bueno, que no es algo que hayas visto tú o cualquiera de tus hermanas. Sin embargo, nadie de allí, además es una zona de tierras, ¿no? Quiero decir que hay bastante labranza, ¿no? Que hay bastante pastoreo, y ninguno de los vecinos de la zona, por lo menos que hayas podido hablar... Bueno, mis hermanos los mayores fueran a preguntar. Yo no sé a quién preguntaron, si preguntaron a mucha gente, o preguntaron a gente, o no preguntaron a gente de fuera, alrededor del pueblo. Bueno, esto es interesante también para la investigación que está llevando Marta. Por lo menos pasó fuera del pueblo. Sí, sí, no... La mechería estaba a las afueras del pueblo. Claro. No recuerdo bien la distancia, pero estaba fuera del pueblo, tenías que salir fuera. Claro, entonces posiblemente la distancia que había al pueblo tampoco era como para que lo vieran. ¿Qué hora calculas más o menos qué sería exactamente? Pues serían las cinco cuando nos fuimos de casa, pues entre las cinco y media, las seis, pasaría esto. Desde luego que es muy, muy interesante. Y como sabemos que Marta está llevando el caso, vamos a seguir pendientes de ello. Y te agradecemos muchísimo que nuevamente te hayas puesto por primera vez delante de un micrófono, aunque sea a través del teléfono, pero para salir en un medio, además en un medio como nosotros, así humilde, para explicar este caso, explicarlo de la manera que lo has hecho, que se te nota sentido, o sea, se nota que aquello que viste, sea lo que sea lo que vieras, te hizo pasar un rato cuanto menos desagradable, ¿no? Sí. Y otra pregunta, una última pregunta. ¿Has vuelto a ver algo similar? ¿Has vuelto a tener alguna sensación similar desde entonces? ¿De ver así alguna nave? Bueno, de ver algo que te hiciera sentir algo así, o sea, sí, una nave o ovni, o incluso esos sueños que tuviste, ¿los has vuelto a tener ya con la conciencia mayor? No, he tenido sueños, pero no he tenido sueños así. Claro. ¿Y objetos de este tipo no has vuelto a ver ni por la zona ni...? No, así, en forma triangular, no. He visto algunas lucecitas, no hace mucho, se lo conté, me parece, a Marta, este verano pasado, aquí en el balcón de casa, vimos salir del cielo unas luces en formación, y iban saliendo una, dos, tres, cuatro, se expandían y volvieran a salir del mismo punto que habían salido las cuatro luces. Otra vez, formación de cuatro y desaparecieron así, vimos doce, doce lucescitas. Qué curioso. ¿Tú sigues viviendo por la misma zona donde viste el avistamiento o ya estás alejado de allí? No, estoy en Gerona capital ahora. Vale, o sea, es una zona donde quizás sí que podía ser otro tipo de avistamiento más normal, ¿no?, por decirlo así, que nos pueda llevar a la confusión. Yo por internet he visto algunas luces estas que son igual. Lo que yo vi y mi mujer vimos aquí en el balcón, lo he visto así por internet. Claro. O sea que es algo más, digamos, entre comillas, normal. Lo que tú viviste no... Ya, lo que es una nave y eso, no. Jorge, ¿tu experiencia despertó en ti curiosidad por el tema ufológico o simplemente ha quedado como una anécdota? Claro. Despertó. Despertó. O sea, ¿te has informado, has leído libros acerca del tema y todo esto? Me intento informarme, leer lo que puedo, pero me apasiona mucho. ¿Te has sentido identificado en algún caso famoso o algo así? Que puedas haber dicho, mira, más o menos lo que me sucedió a mí. Sí, pero ahora mismo no caigo. Bueno. Pero sí. No, en cualquier caso es muy interesante. Mira, yo me gustaría recomendarte un programa nuestro, no es por hacernos la autopublicidad, pero te lo digo porque a lo mejor no te sientes tan identificado, pero sí que puede... Supongo, no sé si conoces el caso del EVA 4 de Rosas. ¿Eso? El EVA 4 en Rosas, ¿sabes? Que allí, a la zona de Rosas y Cadaqués, ahí en una de las montañas hay una antena de radar militar, que son aquellas bolas gigantescas que se ven cuando vas hacia la playa. Sí. Si no conoces este caso, puedes buscar un programa que se llama Los Misterios. Nos miran, el caso del... es el... no recuerdo ahora el número, pero si pones EVA 4 de Rosas, hablamos con uno de los testimonios, con uno de los militares, que allí disparó literalmente a un ovni y a un ser que se bajó de ese ovni. Sea lo que sea, esto que llamamos ovni y el ser que... que de esto. Y estuvimos hablando más de una hora con él, es de aquí de Mataróel, pero le pasó también, te lo digo porque es una zona muy cercana a... a... también aquello, Gerona, Oix y demás, que es una... es muy famoso este sitio por... porque se dan muchos avistamientos, o sea que te lo digo porque si has investigado sabrás que... que Gerona, lo que es la provincia, es muy dada a este tipo de avistamientos. Y creo que te puede interesar sobre todo por el tema de que es un testimonio también y que... verás que... que de verdad, como tú dices, no estamos tan solos como creemos. No, la verdad es que no. Yo lo creo, vamos, creo firmemente en ello. Está clarísimo. Aquello que vivimos nosotros, que vivimos nosotros, a mi hermana la marcó, a mí me ha marcado de por vida. A mí ya es una de las cosas que han pasado, mira, va a ser 41 años este año. Y no se me olvida, o sea, es que me pueden preguntar y te voy a dar la misma versión porque te voy a decir la verdad, lo que yo vi, lo que vimos. Y nos impactó mucho. Incluso Jorge me hizo un dibujo de esa supuesta nave extraterrestre que él pudo observar, quiero decir, y decirle a su favor que nunca, es lo que acaba de mencionar, todas las veces que he hablado con él, nunca ha cambiado ni una coma todo aquello que vivió, quiero decir. Sí, sí, no, ya te digo, es que es curioso, pero es así. Es que después de tantos años, y que no se me olviden ningún detalle de esos, ¿no? De la nave, de soltar la olla. Mira, ahora he dicho lo de la olla, volvimos a casa sin la olla. Pues al día siguiente, cuando me has preguntado si habíamos ido al lugar, fuimos al día siguiente. Nos mandó a mi madre a buscar la olla. La olla apareció tirada con la tapa y la fuimos a recoger. Mira, ¿ves? Ahora me he acordado de un detalle. Pues yo creo que para finalizar es la mejor representación, ¿no? La olla cayó allí del miedo que tuvisteis. La olla cayó al suelo, se derramó la leche, nosotros fuimos corriendo a refugiarnos en unos arbustos, tapaditos, acachaditos, sin movernos, casi sin respirar, llorando, en silencio. De tanto en tanto sacábamos la cabeza, aquello no se iba. Nosotros nerviosos, afines. De luego se te nota que cuando lo explicas, lo explicas con el sentimiento por lo menos que tuviste en aquel momento. Y además me gustaría imaginarme incluso el momento del día siguiente en el que vais a hacer ese recorrido nuevamente para buscar esa olla caída, que es muy simbólica, ¿no? Del miedo que tuvisteis que tener, está allí tirada y tener que volver al lugar con ese pavor que yo creo que teníais que tener. Me resulta muy representativo incluso más que el propio avistamiento en sí del miedo que tuvisteis. Fue curioso, fuimos, y fuimos otra vez, y fuimos otra vez, eso sí lo recuerdo, y fuimos otra vez los tres. Qué curioso. Fuimos los tres a buscar la olla. Bueno, pues de verdad, Jorge, muchísimas gracias por este testimonio, lo tendremos en cuenta y como sabemos que Marta está en contacto contigo, seguiremos dando informaciones cuando las tengamos y esperamos que nos las vuelvas a contar aquí en Los Misterios Nos Miran, de verdad. A mí me encantaría ir a tu programa. Pues aquí estamos en Llavaneras, estamos lejos pero cerca, o sea que invitado estás aquí al estudio y nos lo explicas detalladamente. Detalladamente, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, Jorge. Y encantado de conoceros. Igualmente, gracias, Jorge. Saludos, Jorge, gracias. Bueno, llegamos al final del programa con esta sintonía que siempre arroja un poco de luz al misterio, y desde luego el testimonio ha sido muy interesante, al principio evidentemente le ha costado arrancar, pero luego se le ha visto incluso que compungido, que recordaba esos momentos y otra vez, a pesar de, como bien ha dicho, 41 años después, lo sigue viviendo como el primer día, ¿no, Marta? Es una experiencia que le marcó mucho, viese lo que realmente viese para él, tal y como me explicaba y nos ha explicado hoy, era una nave que no pertenecía a este planeta, para ir a un objeto no identificado y las dimensiones decía que era capaz de cubrir todo el pueblo de Otsch y que hacía un ruido verdaderamente muy estrundoso, ¿no? Es un caso, pues eso, como hemos dicho, que no se había atrevido a contar y tuvo la suficiente confianza para hacerlo ante nosotros y es un caso que no está cerrado y que nos personaremos en el lugar de los hechos para ver si podemos sacar alguna conclusión. Bueno, y ya sabes que estaremos aquí para hablar de ello y que estás preparando un artículo fantástico, que nosotros tenemos una parte, ahora negociaremos el precio para que nos salga la luz, y que además es que realmente me gusta mucho este tipo de testimonio porque es sincero, o por lo menos ante lo que cuenta, otra cosa es lo que siempre debatimos sobre lo que realmente vio, que era aquello, a lo mejor era una nave experimental militar, porque es una zona militar, a lo mejor, pero da igual, el hecho de que tres niños, uno de ellos con siete años, que ya es consciente de lo que está viviendo, durante media hora estuvieran en un arbusto escondidos y sacando la cabeza y viendo aquello allí, pues desde luego ponerlo bello de punta, cuanto menos. Claro, porque claro, es lo que tú dices, después está las hipotéticas realidades que pudieron ser, ¿no? Pues sabemos que en esa época hubo una gran oleada de este tipo de artefactos, ¿no? No solo en España, ni en Cataluña también. Y en esa zona más concretamente, porque es lo que, y seguro que Mario sabrá mejor las fechas, porque yo soy muy malo para las fechas, y ese es el caso que le he puesto antes del EVA 4, que es una zona, que a ver, que no es que esté cerca, pero es una zona cercana, entre comillas, donde, aparte del famoso tiroteo, varios días antes hubo avistamientos, varios días después hubo avistamientos, y varios años después de esa misma década hubo más avistamientos, no solo en EVA, sino en Gerona, en Blanes, en Blanes hubo un ovni que fue brutal, el del que Danny Pitt, que ha venido varias veces al programa, fue testimonio y lo marcó de por vida también, no sufrió miedo, sino al revés, en este caso tuvo interés, pero lo marcó de por vida también. Mario. Sí, sí, bueno, de hecho los años 70 fueron muy prolíferos en tema ovni, y no solo en España, sino a nivel mundial, ¿no? El caso Manises, los famosos casos en Canarias, ¿no? Aquella famosa fotografía que ascendía en espiral. Sí, sí. En primicia, de alguien que ha sido testimonio de esto y que ha querido romper el hielo y decir, oye, mira, me decido a contarlo porque, mira, por lo que sea, pues no me lo quiero llevar al otro lado yo solo, quiero compartirlo, ¿no? Hay muchísima gente que le pasa eso, que al cabo de los años dicen, oye, mira, ¿por qué no voy a contarlo? Como es el caso de Jorge, y desde aquí pues le agradecemos que haya querido colaborar. Incluso el propio Jesús Jofra, que ahora sí que ya se ha metido un poco en lo que es el mundo del misterio. Tardó muchos años, ¿eh? Ha tardado muchísimos años, creo que ahora cuenta, y no me quiero equivocar, con 60 y casi 70, y él tuvo esta vivencia, estaba haciendo la mili, o sea, por lo tanto, 18, 19 años, y hasta, me parece que los 65, 66 años, que es cuando se júbiló, un investigador muy famoso dio con él, y dio con el caso, o sea, y es cuando él se aventuró a explicarlo en los grandes medios y salió todo a la luz. Hasta entonces, todo eran papeles ocultos, quiero decir que no solo pasa en los sitios pequeños de Cataluña, sino en sitios grandes, es algo que está ahí, otra cosa es lo que esté, ¿no? Y la de testimonios que habrá por ahí, cuánto por descubrir, y que no sabemos. Pues a eso vengo a referirme, que desde aquí hacemos un llamamiento a todas esas personas que nos quieran contar su caso a nivel privado. Por supuesto. Y si luego podemos ayudarle en cualquier cosa, pues para eso estamos. Sí, porque me gustaría recordar que tanto Marta como Mario son grandes investigadores, que ahora están aquí haciéndonos de compañía, pero que hacen mucho trabajo de campo, y que tienen muchos casos que no salen, ya no solo a la luz, sino ni en el propio Los Misterios nos miran, ni en el mundo parapsicológico donde colaboráis, ni... Exacto. O sea que, si tenéis alguna cosa y se la queréis explicar a ellos de manera individual, tenéis aquí, bueno, vuestro pequeño grupo que os va a ayudar seguro en todo lo que pueda, vamos. Nosotros encantados. ¿Quién es la página web o cómo pueden contactar con nosotros? Pues la verdad es que web... Los Misterios nos miran, punto com. No, no. No, sí, a través de Los Misterios nos miran, se ponen en contacto con nosotros o... A través de Facebook también, buscando Marta en Bit o Mario Ortega. O correo electrónico en bitmarta.gmail.com. El mío es mao69-09-yahoo.es Ya no me acuerdo de nada de lo que ha dicho. En cualquier caso, siempre los vamos puntualizando y os vamos etiquetando, o sea que si los queréis buscar es fácil encontrar, y si tenéis alguna inquietud, aquí están para vuestro confesionario particular del Misterio. Bueno, no nos vamos a estirar más. Ana, ¿quieres hacer algún comentario? No, bueno, me ha gustado que Jorge se haya decidido por contarlo y que hayamos sido los primeros. La verdad es que... A ver, sí al principio se le veía un poco cortado, pero claro, esto es normal que no lo cuentes así a la ligera y que nosotros hayamos sido los primeros, gracias a Marta y todo. Claro, es que en cierta manera también uno sabe que cuando ya cuenta un caso se expone a la opinión del que lo escucha y en este caso nosotros, bueno, somos un vehículo para que él exponga el caso y el que lo escucha, vosotros los oyentes, sois los que debéis dictaminar y eso a veces es complicado también, ese prejuicio. Bueno, digan lo que digan, Jorge vio eso y eso no se lo quita nadie y ya está, o sea, lo que opine la gente, pues, para bien o para mal, esta persona vio eso y ya está. Muy bien. Bueno, pues Ana, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, no quiero alargarme más, que nos alargramos mucho. Mario, Marta, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y pronto también en el especial 50, que vamos a hacer en el 50. Será seguro que muy, muy, muy especial, deseando que llegue ese 50 programa y hasta la semana que viene. Mario, vamos a ir rápido, que se nos acaba el tiempo. Mario, también, igual, muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que el tema de los ovnis te apasiona mucho. Muchísimo, muchísimo. Y que un día tenemos que hacer otro especial como aquel que hicimos de militares y ovnis, que precisamente hemos sacado a la palestra, porque es un tema que lo hemos dejado un poco apartado y yo creo que tenemos que recuperarlo, igual que en la década de los 70, nosotros lo tenemos que recuperar también, ¿no, Mario? Cuando quieras. Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pedro Ayespín, como siempre, maquinista de este tren de lo insólito, muchas gracias por estar aquí. De nada, y aunque no te entres en mi opinión, porque siempre me dejas de lado. No, no me interesa. A ver, no me interesa porque sé que tú el tema ovni, poco o nada. No, no te creas. Bueno, ahora me vas a entender. De joven mucho, y estuve con mi hermano, estuvimos, sobre todo, nos gustaba mucho saber lo que veía la gente, qué es lo que pasaba, qué había afuera. Ya no digo más allá, porque más allá ya se refiere ya a otros términos, pero sí fuera. Y siempre me ha interesado el saber de que no estamos solos, porque en verdad es que es una tontería pensar de que nosotros podemos estar solos. Hombre, es que ya lo decía Carl Sagan en su famoso libro y película Contact, ¿no? Que si hace un cálculo, lo de mil millones de estrellas, de planetas-tierras, y si todo está deshabitado, pues cuánto espacio desaprovechado. Es que por matemática pura, ¿sabes? Es que por propiedades tenemos que no estar solos. Sí, yo creo que sí, que en algún otro planeta se ha tenido que dar esta casualidad. Es que sería muy egocéntrico por nuestra parte pensar que somos los únicos que estamos en todo el universo multiverso. Bueno, otra cosa es pensar que otras civilizaciones hayan venido. Eso es más cuestionable. Ah, no, eso es otro tema. Pero, a ver, solo nos vamos a estar seguros. Espero que no, vamos. Y otra cosa, el tema de que la gente se ponga a hablar de ovnis y demás y que no se lo calle durante tantos años y demás. Yo se me ha encontrado esto con el tema de los fantasmas y de creer en otras cosas. A la gente le costaba mucho hablar de esos temas. Nadie hablaba. Se me ha acordado que yo, en Círculos Cerrados con mi hermano y demás, hablábamos de esos temas, pero la gente nos miraba como si fuesen unos raros cuando comentamos cualquier cosa sobre entes paranormales, sobre el más allá, sobre otros mundos paralelos y demás historias. Y ahora, supongo que por el hecho de que la gente sabe más cosas o porque hay más facilidad a la hora de llegar a información, la gente se suelta a la hora de compartir sus vivencias. Y es que me gusta mucho eso de que la gente se suelte y pueda explicar. Ya veo que lo de los ovnis es algo más raro porque como el más allá, como hay fantasmas, si es religioso tienes que pensar que hay alma, con lo cual hay el infierno y el cielo. Y se supone que hay un limbo y puedes quedar allí y tal. Y es más fácil de que la gente pueda llegar. Pero claro, el tema del suministro es más complicado. Bueno, en cualquier caso existen miles de teorías como el propio ser humano que viaja en el tiempo, el propio ser humano que tal. Bueno, en cualquier caso es un tema apasionante y aquí lo hemos tratado. Y muchísimas gracias, Pedro. Nos vemos la semana que viene. Bueno, me parece que la semana que viene tú no podrás estar. Pero igualmente te quiero decir una cosa. Antes de nada, el programa de Eva 4, de los Misterios de Miran, era el segundo de la primera temporada. No. No, 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 no. Te equivocas. Ese día lo tratamos, pero el programa real... Ah, completo. Ese día lo tratamos nosotros de aquellas maneras que lo hacíamos al inicio. Aquí de plan tal, 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 tal. Hablaremos en el programa 50. Con Jofra, ¿no? El día de Jesús Jofra. Con Jofra. Claro, el día que entrevistamos a Jesús Jofra me parece que es el programa 11 de la segunda temporada. Pero bueno, ya la gente... Tú lo sabrás mejor que nadie. Yo que voy a saber. Yo no sé nada. Solo sé que no sé nada. Bueno, pues hasta la semana que viene, Pedro. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, llegamos una semana más a la estación término de este tren de lo insólito. Esta vez con un recorrido mucho más cercano que la semana anterior. Pero no por ello menos interesante. Hemos viajado por algunas de las catedrales más emblemáticas de Cataluña y hemos terminado en un pequeño pueblo de la provincia de Gerona donde nos aseguran que lo insólito llegó de manera inesperada. Pero, como sabéis, en esta nueva etapa nos marchamos siempre recordando alguna cita de alguien célebre que o bien nació o bien nos dejó en la efeméride del propio programa. Y hoy no podía ser menos, ya que se cumplen 748 años del nacimiento de un personaje que estos días vuelve a recobrar su fama y fuerza de la mano del escritor Dan Brown. Hoy nacía en Italia el escritor y poeta Dante. Y con dos de sus frases nos vamos a despedir en el programa de hoy, que dicen así No menos que saber, dudar me gusta más, pues a quien más sabe es a quien más duele perder el tiempo. Y la avaricia es de naturaleza tan ruin y perversa que nunca consigues calmar su afán. Después de comer, tiene más hambre. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!